¿Y tú quién eres? ¿El cuánto cuesta? Bueno, Daniel Borjas. ¿Y cuál es tu platillo favorito? El chicharrón, viejo. Para esta ocasión, amigos, el buen Borjas me dijo que su platillo favorito, así, como tal, es el chicharrón. Todo lo que traiga chicharrón, viejo. Cualquier cosa. Todo. ¿Qué me vas a hacer hoy? Y hoy, por eso, vamos a hacer una torta de chicharrón con arrachera, costra de queso, guacamole y cebolla guisada. O sea, sí, esta no es una torta... Suena con china, suena con china. Esto no es una torta para nada light, pero por eso mismo es nada más de una ocasión. Va a pasar solo una vez en la vida. Esto no lo hace, va a repetir. Voy a ser el único que la va a tener. Exacto. ¿Crees que quede buena? Obviamente, todo me queda bien. ¿Y los hijos? No, ahorita no. Va, venga. Tengo como tres ahí, pero... ¿Regados? ¿Perdidos? No, no es cierto, no es cierto. Eso es muy de mi papá. A la madre. Vamos a empezar con la receta, mi querido Borjas. Lo primero que vamos a hacer es la salsa del chicharrón, que es la salsa especial. Ok. Ok, entonces... ¿Qué es? ¿Verde? ¿Roja? ¿Amaría? Es negra. No, es cierto. ¿Como yo? Es una salsa que lleva tres diferentes tipos de chiles. Ok. Es una salsa mixta, una salsa campechana, así como salsa mestiza. Ok. No sé, que es una salsa mestiza, viejo, pero pues algo así. Mestizo es como los mexicanos, ¿no? Todos somos mestizos. ¿Morenos? No sé. Soy malísimo, viejo. Jamás he cocinado. ¿De verdad? Yo lo único que te hago es cereal. ¿De verdad? Sí. Y se me quema. ¿Por qué viniste aquí? Es que dije, dicen que es el mejor, dicen que es el mejor. Dijiste, me van a hacer de comer. Sí, chicharroncito. No desayuné, llevo dos días sin comer. Dije, hoy es el momento. Hoy desayuné. Dos días. Me guardé, me guardé, viejo. Es que llega ahorita y me dice, no, la verdad es que traigo sueño. Me levanté hace una hora. Me estás quemando, me estás quemando. Aquí somos muy transparentes. Eso se ve como una pasa, viejo. Una pasa grande. No, de hecho, es un habanero. Es un habanero. Ajá, nomás que ni yo sé por qué está este color. O sea, está bien, ok, huele bien. Me está dando algo... Mira, huele más. Ay, huele fuerte. Huele chío. Huele fuerte, huele bien. ¿Y qué es? ¿Morrón? Es un chile morrón, chile jalapeño, tenemos aquí tomate, cebollita y ajos. Ok. En eso se va a basar la salsa. Es una salsa así como para guisado, porque en un principio, fíjate que pensé en hacerte como unos taquitos al vapor. No lo voy a tener aquí media hora embarrando 50 tacos. No, hubiera estado chido, pero no, la torta, viejo. La torta está... Ya me calentaste la boca. Oye, ¿por qué te gusta tanto el chicharrón? No sé, fíjate que creo que todavía empezó... Un día mi mamá experimentó con chicharrón, algo hizo raro que no solía hacer. Cuando estaba embarazada de ti comía chicharrón. Dicen que sí. Saliste con cara de chicharrón. No, ¿qué pasó? De hecho, soy dueño de la Ramos, güey. No te había dicho. No, no me acuerdo. Un día mi mamá hizo algo diferente con chicharrón, como que experimentó algo ahí en la casa. Y me acuerdo que a mí me encantó. O sea, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta joya? Y ya, como que me clavé. Y aparte es algo bien garnachoso, ¿no? También. Sí. Es algo de calle. Y luego las presentaciones, taquitos de chicharrón. No sé. ¿Ya lo habías probado en torta? No, jamás. Ok, eso va a ser la primera vez. ¿Tú sí? Chicharrón en torta. No, pero sé que me queda bien. Pero va a quedar chida. Sí, si quieres va aventando acá los chiles. A ver, vámonos. Ya me las desinfecté, viejo. No tengo COVID. De hecho, ahorita le quité los anillos porque le dije que eso no se puede traer en cocina. Cómo viene a faltarnos el respeto así. Me da miedo, ¿eh? Ay, güey, me cayó aceite. Esto es bien normal. ¿Todo esto? Sí, 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 échalo, échalo. A mí mejor lo aviento, pa. Ahí la vamos a dejar para que tome un buen regadito. Sí, dale, dale. Todo así, guisadita en aceite. Ah, se ve bueno. De hecho, empiezo a oler aquí. Siento candolgo sordo. ¿Por qué? No sé, traigo un oído tapado. Es que no me baño. Soy mucho de no bañarme. Oye, y tú que eres chef, ¿cuál es tu comida favorita? Es mi duda siempre de que te vi. Dije, ¿y a él qué le gusta? Es muy difícil. Es muy difícil por ser, la verdad. No, tienes que elegirlo. Tienes que decirlo. Yo creo que las hamburguesas. Ah, las hamburguesas. No, yo creo que las hamburguesas. O sea, es que una buena burger, así, carnita, queso, pan, sencillo. ¿Pero atascada, cochina o simplón? No, simple. Soy una persona de gustos sencillos, la verdad. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Me considero pino. Ah, humildemente, humildemente, humildemente. No, no, fuera más o menos así, las hamburguesas. Algo bien. Algo chido, ¿no? No, yo sí estoy, te digo que estoy cuidado con el chicharrón. Fuera de eso, no sé. ¿Sabes qué también me gusta mucho? Las flautas y las enchiladas. Ok. Sí, no sé por qué. Pero te mantienes en lo antojito, en lo mexicano. Sí, como que esas cositas grasosas. Y deja tú, tengo estómago del señor, vato. ¿Qué, de reflujo? No sé, pero cualquier cosita. Si se ando muy tarde, unos tacos, una gringa. No, güey, lo paso horrible. Y yo estoy así, yo a veces no puedo dormir. No. Pregúnteles, los seis de la semana amanezco con reflujo. Eso no está bien, creo que deberíamos ir al médico. Sí. O dejar de comer mamadas también. No, mejor así lo dejo, viejo. Pensar a comer más fruta también, jala. Ah, fíjate que fruta no como nada, güey. Yo creo que ahí está el pedo, ¿no? Ok, ¿tu alimentación en qué se basa? ¿En grasa? ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saber mi comida del diario? La pizza, viejo. Todos los días estoy comiendo pizza. ¿Neta? Y de cena, gringa. Y siempre se como lo mismo. Pero miren, los muy felices. Bueno, las mañanas, huevito. Huevito machacado, en salsa. Pero ya tarde y noche siempre es de que pizza... Ok, eso come Daniel Borges en su día. Ese es mi día a día, viejo. Hasta chingüeta, ya me quemé también otra vez. Pero sí. ¿Tú si le metes variedad? No, o sea, muchas veces como lo que hago de recetas. Pero lo que hago de recetas muchas veces está... Es esto, torte de chicharrón. Lo guardas ahorita para acá y no para mañana. Sí, 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 va sobrando. Pero sí trato ahí de repente de comer cada vez mejor. A veces fallo, la verdad. O sea, soy humano, soy hijo de Dios. Me equivoco. A veces como mal. Tu imperfección te hace perfecto, viejo. Exacto. Ay, eso me hubiera enamorado, ¿verdad? ¿Quizcan? No, 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 no. Oye, pero ¿por qué eres tan, o sea, de comer justo, o sea, mucho chicharrón, mucha flauta, en tu ojito? ¿Eres de aquí, de Monterrey? Sí, soy regio, regio. Yo amo Monterrey. ¿Qué por ciento? Estoy casadísimo con Monterrey. No me iría a comer. ¿Verdad? Sí, no, no me iría. O sea... Bueno, a lo mejor es CDMX, pero tenía que ser muy por jale o algo así, muy ya lo seguro. Pero así... O sea, me imagino que ya has salido, obviamente, del estado, ¿verdad? Sí, sí, varias veces. O sea, sigo, ¿qué? ¿A Ciudad de México? A Ciudad de México. He ido a Mérida. Ah, Mérida, Mérida está bonito. Mérida está bonito. Pues a una que otra parte, la verdad, no mucho. Ok. Nunca he ido, pero he visto postales. Está bonito. Vamos, ¿quieres ir? A Ciudad. ¿Cocinamos ahora? Ah, pues vi que andabas allá, de que dando kissgams en la alberca, ¿no? Eso es mentiroso, ese no era yo. Ese no era yo. Es la competencia, es la competencia. No, pero sí andabas en una alberca, ¿no? Ah, no, sí es cierto. Sí, en Cancún. Fui a Cancún, hice una kisscam con una extranjera. Argentina, que era una argentina. Y que sí, no, que le buscaste... ¿Qué? No me echa risa, porque siempre tus videos te piden a alguien y siempre te tiran con que, güey, le trajiste a alguien completamente diferente. Es lo que siempre me dicen, pero es que está bien difícil, güey. Me lo piden, de que no, güero, ojos de color, así, así, así. Y estoy, o sea, no hay nadie así. A mí, la neta, el video que más me ha sorprendido, así de kisscam, es de unos, no sé dónde fue, fue en una taquería, creo. Ajá. De unos morros que era una chava, creo que una pelirroja, y se topó un güerote. Creo que afuera de un antro. Hace poquito. Sí, y que en vez de un kisscam se agarran así como tres segundos y un segundo hasta la Ah, no, güerdo, pero es que hay unos que se prenden. Sí, yo dije, no, esos vatos ya se van a casar. Me imaginé toda la novela en mi cabeza. Güey, esos se van a casar, casa Infonavit, dos hijos. No, por ejemplo, hay... Madre y los limpia. No, este vato sí se imaginó toda la novela. Como siempre grabó en el antro. Pues fueron perfectos los dos. Se veían hermosos. Y esos se quedaron juntos ese día. ¿Qué? O sea, después de la kisscam hay raza que se queda, sabes, como que ya... O sea, por ejemplo, sabes que estamos en los tacos y quedan platicando y a quién sabe si la sigan. Yo sí hago el amor, viejo. ¿Te imaginas? Sí, yo hago el amor en la gente. Wow. Sí. ¿Eres cupido, güey? Yo soy cupido. Y ya solo me falta encontrar a mí y a mi pareja. Güey, ¿no te ha pasado de que... O sea, haces la kisscam, lo grabas, va, pasa tiempo, subes el video y luego te llega un mensaje de que, güey, ¿recuerdas la morra que me trajiste? Nos vamos a casar. Ah, no, bueno, no. Me demandó. No, no. Me demandó por acoso. No, cállate la boca. No, nunca he sabido fallas de esas, pero sí me dicen de que bórralo, por favor, así. Pero así de... Nunca he sabido si se quedan juntos, vieja. Bórralo, tengo esposa. Y eso... Ay, creo que una vez hubo una falla de esas. Una vez una chava llegó y me dijo, güey, me batearon, mi vato me bateó porque salí en tu kisscam. Y yo, pues es que ¿por qué le jugaste si tenías vato? O sea, la chava tenía novio y no me la hizo de tos a mí. Pero no crees que, o sea, muchos que acepten la kisscam, la acepten porque a lo mejor traen un ligue. O sea, todavía no hay una oficial. Sí, sí, ajá. Y luego ya quiere hacer oficial. Oye, espérate, ¿no eres tú esta? Por ejemplo, imagínate que, no sé, si tuviera tu chava, no sé, pero apenas andas ligando, a menos hablando con alguien. Ok, ok. Y se da una kisscam, a mí sí me molestaría. Precoito. Ándale, ajá. A mí sí me molestaría. Sí, sí, sí. Pero no sé, no sé. ¿Quién sabe? Es que, o sea, depende qué mentalidad tengas. ¿Sabes? Como el que subiste hace un poco, ¿no? De que una morra marcó para pedir permiso a su vato. Ah, sí, sí lo viste. La semana inglesa, vato. Qué peor. No, me sorprendió un chingo. Me sorprendió porque primero le dije, me dijo que no, no quiero salir. Pero parecía hasta planeado a... Sí, yo dije, van a pensar que es pe... Sí, te lo juro que sí me parecía. Y dije, van a pensar que esto está arreglado. Y más porque después resulta que la chava conocía al de la semana inglesa. O sea, porque era con los ojos tapados. Y cuando se los destapa de que, ah, somos amigos. Y yo, esto es lo más falso del mundo, pero es totalmente real. Se los juro, se los juro. Se los juro que es real. Estuvo haciendo novelas sin planearlas. Y luego de Jatuen, ese video está bien random, viejo. Estábamos ahí grabándola. Antes de que se destapen... No, ya se los habían destapado. Llega un señor. Ok. A pedir monedas. Y ahí estaba Milos. Ajá. Y de que el Milos y yo le agarramos la gorra y le saquen dinero todo. Ese video está bien raro. O sea, tiene muchas cosas que dije. Ese video es... No sé, muy raro, está muy raro. Es que estaba Millos. Sí. Como que Millos atrajo... Cambió la vibra, cambió toda la vibra. Trajo lujuria y desenfreno. Está chido, está chido grabar la kiss cam. La gente está como que se la curan y luego quedan juntos. Está divertido. Se hace el amor. Se hace el amor. Se hace el amor, viejo. Literalmente. Oye, es que es lo que estaba pensando cuando te invité. Porque por eso justo te quería traer. Porque sí has causado como que hay una tendencia. ¿Sabes? En ese video. Eres nuestro Hot Spanish. ¿Sí? Sí. Pero no repartes dinero, repartes amor. Fíjate, mucha gente me dice... ¿Por qué graban? ¿Por qué quieren grabar con él si no hay dinero? Y yo, pues yo nunca he ofrecido. La gente como que ya la jala. Pero sí, siempre me dicen que parezco el Hot Spanish regio. Sí, sí, sí. Pero es que ahorita hablábamos de que justo cuando son dinámicas, como que la arrasan nomás por salir en el video y hacer desmadre. Y les gusta ahí andar en el show. Sí, siento que para agarrar justo personas para esos videos tiene que ser gente que traiga la actitud. Interactiva, sí. ¿No te tocó de que incomodes a alguien? O sea, por llegar a de que... No me estoy salvando a la verga. Sí, me abren, güey. O sea, nunca he llegado más allá como de que me golpeen o algo así. Nada más la vez que me sacaron una pistola y me apuntaron, pero... No, es cierto. No, es cierto, es cierto. Yo cuéntalo. No, no, hubiera estado bueno. Déjame la invento para que hablemos morro. Retail. No, no. No, fíjate que nunca ha habido pedo. Ah, bueno, nada más una vez, por ejemplo, un chavo... Pero él llegó y me dijo, güey, grábame, por favor, no sé qué. Entonces lo grabo un cuánto cuesta tu outfit y trae un outfit bien caro. Y deja tú también, dijo, no, el carro me costó esto y no sé qué. O sea, el vato así viene a hablar. Y como una semana después... Termina el video, no. Y puro car... Sí, no, no. ¡Oh, ch***! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Lo dijo él, eh, o sea... O sea, empiezo las menciones, por favor, esas son las menciones. Y yo soy Robert Grimm. No, entonces lo veo como una semana después en el antro, güey. Y llegan todos sus amigos, güey, como seis o siete vatos, güey. Llegan y me rodean y me dicen, ¿por qué no borraste el video? Porque cuando subí el video, el vato me empezó a mandar mensajes de que, güey, bórralo, por favor, y no lo borre. Porque tenía muchos videos, güey, le fue bien, le fue bien. Yo dije, no, no lo voy a borrar. Y tú estomplando en el... Sí, güey. ¿De aquí cómo? Güey, eran siete, güey. Siete al lado de mí. Y yo, no, güey, ya. Y aunque no lo crean, Borjas puteo a los suyete. Es lo que te iba a decir. O sea, no me daba miedo porque dije, güey, se van de agua. Ya me he perdido. Una vez... No, güey, una vez me peleé. Güey, una vez me peleé con veinte vatos, güey. Una vez me... Ah, güey. ¿Con cuántos? Con veinte. Déjense mamadas. No, es que perdón, se me sale lo alucin. No, pero ya, güey, me rodearon y yo de que, güey, ahorita lo borro. Y luego llega el vato del video, güey. Y les dice, ya, déjenlo, no hay pedo. Y ya, nos hicimos camaradas después. Qué miedo, ¿no? Sí, estuvo raro. Qué miedo. Está peligroso. La gente de repente... Saca cosas raras. Ala, güey. Pero como quieran, salieron cosas chistes. ¿Has hecho amigos a partir de esa...? No, demasiados. ¿Sí? Sí. O sea, pero... Obviamente que luego te los vuelves a topar y así, ¿no? Sí. Pues es que como siempre grabo en los mismos lugares, siempre es la misma gente. Ok. Digo, siempre hay gente nueva también. Ah, claro, porque te metes a lo de la uni y así. Sí. ¿No te hacen de pedo la universidad por estar ahí? Siempre me corren, güey. Siempre me están corriendo de... Es más, ni voy a decir cuáles facos para no darles tromo. Pero hay varios facos en específico que siempre me están corriendo. O sea, ya me tienen bien fichado. Pero no, como quiera, pues es X. Me salgo y grabo ahí por ella. Pero es la misma... O sea, la universidad, ¿verdad? Sí. O sea, los alumnos sí te aceptan. Es que esa es la falla. Que los alumnos empiezan a hacer un show, un desmadre. O sea, se junta mucha gente y todos gritando y... De que ya, uno abusaba. Sí. Para romper cosas. O sea, yo traigo un guardia, ¿verdad? Un guardia llega y me agarra así por atrás y... No, vente para la oficina. Yo, archi, a los que balan. No, se hizo un show. ¿Y no te pueden correr por eso, sí? No. No sé. O sea, ¿por qué en qué facos estás? En comunicación. Ajá. Pero es de la uni, ¿no? De la UNL. Es de la uni, pero es que yo estoy en Campus Mederos, güey. Yo siempre voy a grabar a CEU en... Sí, en donde no haya falla. Ajá, yo dije, en mi facu no. Y no, güey, como quiera, siempre hay. O sea, no, está raro, está... Qué miedo. Pura UNL. Sí, la neta sí, la neta sí. ¿Qué es eso de Tech, güey? ¿Qué son esas cosas? ¿No te referías a ir al Tech algún día a grabar? Sí, siempre he querido ir. Porque es otro ambiente. O sea... Imagínate en cuánto cuesta tu outfit ahí. Un chavo así de que, no, esto... ¿De que todos no bajan de medio millón? No, sí he querido ir, lo he intentado, pero no me dejan pasar porque ocupas como que no vas a credenciarle ahí. Ah, ok. Entonces es muy complicado. ¿Y de qué pasas con un compo o algo así? Pues es que no he entrado. Ok. No, no, pero que conozcas a alguien de ahí y que te metan, ¿no? Sí, sí. Ha habido mucha gente, incluso gente de los videos, güey. Gente de random manera por Insta. De que, hey, yo te paso el Tech. Pero ninguno le tomó la palabra. Sí quisiera, pero no les tomo la palabra porque, pues, no, es como que está raro, ¿no? Te mando la ubicación y no es en el Tech. Y si lleva un baldío ahí a Santa Catarina, no sé. Es una parte en medio de saltillo. No, está peligroso, está peligroso. ¡Nombre a arriesgar! ¿No te ha dado miedo en algún lugar, o sea, que no sea la Facu donde te ha dado miedo grabar? Por el ambiente. Ah... De que lo veas pesado, de que ves miradas. Aquí no. Es que, es que fíjate, yo confío mucho en la gente. Sí. Sí, todo eso es muy bueno. Hasta que no te apliquen una John Lennon, güey. ¡No, no, no, no! ¡La mierda! Sí te la creo, sí te la creo. Es que el otro día... ¡Eh, qué pasó, sácala! No, no, estábamos hablando con un amigo que se llama Silver. Y estábamos, él nos estaba contando que ya la ansiedad como que salir y que lo reconozcan. Ajá. Un punto, porque a mí en la vida, en la neta, me dio como que algo ahí ansioso, ¿no? De que están en las plazas y así. Y justo saca ese tema de que me da miedo que me apliquen una John Lennon. Una John Lennon, güey, chingate. Yo amo a John Lennon, güey, yo amo a John Lennon. ¿Te gustan los virus? ¡Wey, los amo, güey! Fíjate, eso nunca lo había dicho. Esta es exclusiva para esto. ¿Y por qué? Jamás. No, no es verdad. No, es que no es tan común, la neta, que en gente de nuestra les gustan los virus. Güey, los amo. Mi cuarto está lleno de los virus, güey. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? ¿Por tu papá o nomás a ti te gustó? No, creo que los escuché de morrillo. Un día mi mamá puso un CD, pero a mi mamá le gustan tanto. Es como que X. Y me clavé de que, ah, está chido. Y hasta la fecha... ¡Qué rojo, güey! De hecho, la otra vez estaba con John Lennon, güey. Fumimos a cenar, güey. ¿Cayó el depa? Sí, güey. Sí, cayó, güey. Grabamos un cuento que se tuadra. Pero me dijo, güey, no lo subas. Y le dije, pues bueno. Pero sí, porque estaba un chingo. ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Es de esta historia de los virus? ¿Eh? Sí, 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 de verdad. Sí, te lo juro. ¿Qué pedo, güey? Sí, los adoro, güey. Es mi vida, güey. Bueno, bien, bien, luego te iba a preguntar. ¿Lo has ido a ver? Pues saben de nada, ¿eh? Este bato bien llevado. Este bato bien llevado, güey. Te la traía de cajón. Oye, no, pero hay alguien que sigue vivo, ¿no? ¿Paul McCartney? Sí, Paul McCartney, Ringo Starr, el baterista. Ah, ok. Y pues Paul McCartney es el que cantaba. Pero esos platos todavía siguen andando show, güey. Sí, pero pues no se me ha dado. Qué pedo. Hace no mucho vino Ringo Starr, güey. Sí, pero en un punto si tuvieras... O sea, si tuvieras la posibilidad, sí le harías un cuento con todo su gaión, Lennon. Ay, güey, imagínate. ¿Cuánto han de costar sus lentes, güey? No, creo que lo subastaron. Sí, me sabía el precio, güey. Estoy bien enfermo, güey. Me sé todo. Ahorita no me acuerdo. Ah, ve este. Y lo subastaron con gotas de sangre, güey. Del disparo. Sí, 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 de verdad, de verdad. Sí, 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 no estoy jugando. ¡Guau! Me estoy sacando datos bien rebuscados, va, parezco Wikipedia, no sé. ¿Qué rayos, güey? Es que no, neta. Me sacaste de pedo con lo de los virul's. No me lo esperaba. No, sí, no te gustan. O sea, es que no me he dado tiempo de escucharlo. Y, o sea, como que son un ritmo muy diferente. ¿Y qué te gusta? ¿Qué escuchas? Es que escucho a muchachada muy triste. No. La neta. ¿Qué pasó? Pues, ya sabes, de la vida. No, tranquilo. Nos ha traído. Nada, es que escucho mucho Maverick. De ese estilo. De hecho, mira, lo tengo que quitar todo. Ah, sí, güey. Digo, no sé qué es, porque no pienso un buen Maverick, pero está chido, pero está chido. Dice Borjas, veo pelos. Sí. Ché, es tu p***. A ver, súbele más. No. No, apretes si le está subiendo. No, cortale, 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 cortale. Es la portada de uno de sus álbumes. A ver. Entonces, pues, es de los que más me gusta. Qué fresa. Y, o sea, y la gente lo sabe. Te lo he contado muchas veces. De hecho, Ed Maverick es una de las personas que quiero que venga aquí y no ha tenido la chance. Ed Maverick, está viendo esto. Dile un mensaje. Le he tirado como 7, 10. O sea, si ves su Insta, soy su acosador número uno. Te lo juro. De verdad. ¿Quién le cocinarías? ¿No sabes cuál es su comida favorita? Lo que él me pida. Lo que él quiera, yo lo hago. Ay, si te gusta, si te gusta. Nada, sí, el chile sí. Pero de ese estilo de música. Y ya ahorita, por ejemplo, corridos, ya ves que está... Lo bélico. Lo bélico. Lo bélico. Lo bélico de muerto. ¿Tú eres bélico? Sí. ¿Te consideras bélico? Pero soy bélico de los nuevos. O sea, la neta, sí, 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 porque hay mucha raza. Es que yo sí soy bien de, por ejemplo, con los Beatles. Yo soy bien celoso, güey. Si alguien llega, a mí me gustan más, a mí me gustan desde antes. Y así me pasa que gente de... Pues gente bélica, no, esa raza, me dicen, güey, ¿qué te gusta? Y sí, digo, sí, me gustan por moda. Pero sí estoy muy clavado, sí estoy muy clavado. Está chido. ¿Sí te gustan? Sí, sí, a mí sí. Muchos dicen que van a venir. La otra vez estaba hablando con peso pluma, güey. No, sí. Y ya, y se enojó. Y se enojó. Sí, güey. Ese vato nunca ha venido a Monterrey. Según yo, bueno, no sé. No, sí. Sí ha venido a Monterrey. Al bandazo. Pero no salió. Sí. Sí salió. Sí, cantó. Mike, ¿confirmas? Sí. Ah, chingada, qué pedo. Sí, el bandazo. Ah, me lo perdí. ¿Cuándo fue el bandazo, viejo? Como en... Fue hace poquito, güey, como... Abril, ¿no? Sí. Sí, como marzo. Abril. Sí, un pedacito. Ah, sí, Iván, ándale. Sí, ¿a poco fue después? Ah, sí. Es verdad. Sí. Y fíjate, yo nada más iba a ir al bandazo a ver a peso pluma. Bueno, ya nada. Pero no llegué, no llegué a tiempo para hacer pluma, güey. No, man, es verdad. ¿Y te gusta nata? Sí, nata sí me gusta. Oye, de hecho... ¿Quieres que le haga que caiga? Voy a comer con él ahorita. Que traiga morras. Las morras. No, no, que traiga señoritas. Es que yo... Sí, el meme. ¿Cómo iba? Ey, ey, ey. ¿Si hay espacio para la señorita? Sí, no, ese, sí. En el vehículo. Es que qué pedo con que evolucionó lo que dicen que lo anexaron, la madre. Ah, sí, se ve bien bonito. Todo, ¿viste su nuevo look? Sí, sí. Güey, tengo quien me marcó y me dice oye, ¿cómo pides tu corte de cabello, güey? Le dije, no, pues no sé la neta. Es el episodio más alucino. No, se jaló, se jaló a una barber, güey, a la que yo voy. Y ya me dijo, güey, cae para que vean. Y ya le enseñé ahí el... No, pues eso sí. Y se lo cortó chido, güey. Nada más que me preocupa que en el concierto no viste que pidió oxígeno. Sí, güey, estaba cantando. Yo nomás vi el clip de que le dijo, güey, ¿cantas bien, culero? Ah, sí se mamó, güey. Imagínate que te digas a este vato, güey. A la verdad. Imagínate que... Yo cantando con él. ¿Se te agüitas? Sí, sí, me doy un tiro. Nada. Me retiro a la cocina. Me retiro, güey, sí. No, ¿cómo estuvo? Ah, el vato estaba cantando, güey. A la verdad. Ah, eso pasa, tranquilo. A la verdad. Me salió bien genuino, güey. Sí. No, me asusté. No, el vato estaba cantando y de repente dice, pásenme el oxígeno. Oye, vamos a poner un tanque, güey. No sé si... Bueno, la platican nada en frenillo, pero no sé bien que traiga, güey. Hay que cuidar a nata. Hay que cuidarlo. Sí, nata got. Nata got, sí. Nato montano. Oye, vamos a pasar a licuar la salsa. A ver, va. Para ya empezarnos a guisar el chicha. ¿Le puedo picar yo? Obviamente. De hecho, vamos a hacer el máximo potente. No, no, espérate. Eso es mucho. Usa la media o algo, no sé. Potencia bajita. Tranqui. Potencia tranqui. ¿Te huele bien? Sí, no, no, no. Huele picoso, viejo. Huele picoso, huele chiloso. La ventaja es que estamos usando chiles frescos, entonces va a ser más picoso. Chale. ¿Qué tanto eres de picante? ¿Lo aguantas lo suficiente? Pues sí me encanta el chile. Ok. Pero no lo aguanto. Eso lo sé. No lo aguanto tanto. Ok. O sea, ¿a los tacos le echas salsa de la que pica o lo que no? No, de la que pica. De la que pica. Y el problema es que me gusta bañarlos. O sea, vaya, sí me gusta lo picoso así, pero a mí me gusta bañarlo así. Ni qué hace por qué, es como un problema que tengo. Como tlaquepaque. Ándale, justo. Pero luego ando ardiéndome en el baño. Lo peor, viejo, lo peor. Un poquito de cilantro fresco ahí también. Ok. ¿Puedo olerlo? Si quieres olerlo. Digo, la neta. Huele picoso. Pica, huele picoso. Ahorita que ya la licuemos, la damos la bolita. Si quieres ponle unas dos así de sal con tus tres deditos. Como sal bay. Ajá. ¿Así o qué? Con estilo. ¿Cómo echa la sal, Daniel? Lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Me acabo de lavar el codo viajando bañeira. Aquí estamos viendo, gente, una contaminación cruzada increíble. ¿Así? Yo no voy a comer de esta salsa. ¿O más? Nadie conoce. Ah, eres gacho, viejo, eres gacho. Un poquito de pimienta. Y... Pimienta fresca. Pimienta negra recién molida. Y le vamos a poner un poquito de agua también. Agüita, 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 agüita. Como quiero, ahorita que ya la estamos guisando con el chicharrón, se va a reducir. Entonces no hay tanto problema. Ok. Máxima potencia. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos la salsita ya licuada. Vamos a darle la primera olida. Esto siempre me gusta hacerlo con los invitados porque... A ver. Como que se confían y le dan un olidón y luego se están ahogando. A ver, entonces... Dale con cuidado. Ah, no, sí, huele bien. Huele rico. No huele tan picosa, ¿eh? Como que se le bajó el... Huele a banero. ¿Sí sientes? Sí. Me doy un shot. ¿No tienes un shotcito? Yo me la juego, yo me la juego. Saca un shotcito. Saca un caballito, viejo. ¿Tienes? No tengo caballitos, pero... ¿O sí? Ah, sí, sí, sí. Uy, papaya de Celaya. Creo que ya me arrepentí. No, está bien, está bien. Me la juego. Ven. No, no, no. Me la juego, me la juego. Yo no me ando con cosas, viejo. Yo sí lo pruebo. Aquí probamos todo. Bien. Un día le dije a un amigo, ¿eh, trae vasos del Seven? Me trajo estos. Ah, no, pues, ¿por qué trae grandes? No, no, no. A ver, Borja se echándose un shot de salsa. ¿Qué tanto? Mira nada más. Eh, güey, espérate. Es que está teniendo. No, no me importa. Güey. Ah, no, si está bien caliente. Güey, está bien, está ardiendo. Mira, no me lo voy a acabar, pero le voy a dar un trago, viejo. Un traguillo. El shotito. Vámonos. Está picosa, güey. No, está buena. Está muy buena. Sí pica, ¿eh? Sí pica. Chumoquillos, güey. Sí pica, ayuda. Lotando. No, me gustó, me gustó. Pero ahora si quieres vamos a pasar. Bueno, voy a poner el shot aquí y de tal le sigo. Vas a tener tu bebida ahí cerca. Sí, guía. Me ocupaba algo. Me ocupaba estar metiendo algo, viejo, lo que sea. Vamos a poner a dorar el chicharrón. Tú me dijiste, porque le pregunté, obviamente me la soltó muy así, dije, me gusta el chicharrón, pero hay varios tipos de chicharrón, porque estamos en México. Está el de piel, que es crujiente. Está este, que es así como carnoso. Y también está el chicharrón prensado. Tú me dijiste que te gustaba como el tipo de la Ramos. Pero compras ahí o hay otro que tenga favorito. No, no, no. Pero me encanta el prensado. Ah, el prensado. El prensado, pero o sea, me gustan todos. Pero el prensado así, digo, ay, güey, está bien rico. Lo hubiéramos hecho con prensado. En salsa verde. Sí, con esa salsa de prensado hubieras estado. No, está bien. Con ranchera. No, con queso. Si quieres, tú vas hasta acá, para que lo vayas dorando. Ahí arrójalo ya al sartén. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? Aviéntalo, aviéntalo. Sí. ¿Así nomás? Sí, es que como es chicharrón, ya trae grasa. Entonces, no ocupamos ponerle aceite ni nada. Dale su remolubida. Para que ahí vaya soltando su grasita y se vaya dorando solito, ¿no? No, se ve bien rico. Este sí me gusta porque es pura carnita. Oye, y luego de las otras secciones que tienes, o sea, lo del cuánto cuesta tu outfit. Esa, güey. ¿Por qué nació? ¿Cómo nace? Era de Reba. O sea, sí, un día estaba en la facu, güey, y una amiga me dice, eh, ¿a grabar algo para TikTok? Y a mí me daba mucha pena, güey. ¿De verdad? Y le dije, no, güey, me da pena cómo grabar algo así. Y le digo, aparte, le sigo moviendo, ¿verdad? Sí, sí, toda la pena. Y luego le digo, ¿qué grabo? Y no se me ocurre nada. O sea, sí quería grabar algo, pero no sabíamos así qué. Y le preguntó, le empezó a preguntar a la gente, oye, ¿qué puedo grabar? Y tratando mis ideas. Mis ideas bien mensas, tío. Y así que, eh, mejor nada otra. Hasta que una chava me dice, güey, grabarle preguntándole a la gente cuánto cuesta tu outfit. Es que según yo, ese pedo de lo de outfit ya lo traían de, creo que de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo se lo dije al chavo que empezó allá. Yo le di la idea. Se la otorreaste. Y me la robó. No, ya empezó en Estados Unidos. Creo que también ya lo hacen en España. Escuché que en España también como que, pero son bien viejos. O sea, aquí en Monterrey siento que yo como que lo reviví. Sí. Pero que ya, o sea, ese tren es viejísimo, güey. No, pero la tendencia también se revivió porque hay otros que lo siguen haciendo también. Sí. Hay un chavo de Estados Unidos que le preguntó, le preguntó a Drake, le acabé de preguntar. ¿A quién le acabé de preguntar hace poquito? ¿No te acuerdas? No, fue el Drake. Le acabé de preguntar a alguien así bien que dices, ¿cómo llegó a ellos, güey? O sea... Es que es muy curioso, o sea, porque es una sección tuya. Es así como cuando vino Javetas, pues, que tiene la de acá no me la metes. Sí. Se puede llevar a gente, pues, influyente, pues, tiktokers, influencers, lo que sea. Así pasa aquí conmigo, siento yo, o sea, que puedo traer artistas y todo ese rollo. ¿A quién tú quisieras tener o preguntarle? A Nata, güey. ¿Nata? Nata es mi próxima tirada, sí. ¿Tú compa, márcale? Sí, es que de eso te quería hablar. Estamos peleados. Ahorita estábamos hablando y se enojó porque no le quise invitar una torta de chicharrón. No, sí, a Nata. A Nata es mi próximo target. Peso, primordialmente, también me encantaría, pero prefiero a Nata, güey. O sea... Es que ese dato, ¿cuánto no voy a cargarlo en lana? Pues, hace poquito me salió un tiktok de cuánto cuesta su cadena. ¿No has visto su cadena? Es como de un chango, un gorila. Ah, sí, por lo de Nata, ¿no? Ajá. Vale como siete millones, creo, de pesos. Sí. Creo que estamos en la carrera de equivocada. Y me acuerdo que cuando se la compré, güey, no estaba la que él quería. Entonces, le tuve que comprar esa, güey. Le mandé fotos de varias. Sí, justo. Y me dijo, no, esa no era, güey. Y pues, ya lo otro le dijo. Imagínate que sí fue así cuando se la estaban comprando. Que fue su compa. Que le mandaran varias. Fue esta, esta, esta. Y esta. Y esta está en descuento. No, dámela de descuento. No, sí, me salió un tiktok de eso y... Como seis millones, güey. No mames. Déjalo, voy echando aquí las bolsas. Hay que ponernos a hacer corridos, ¿no? Ya sé, lo que te digo, estamos en la carrera de equivocada. Te voy a hacer un chucharrón. Obviamente, esos datos hacen otras cosas. ¿Crees? Está en otro mundo. ¿Crees? Yo no acuso. Yo no acuso. Pero admiro. Pero respetamos. Bueno, déjémoslo ahí. Déjémoslo ahí. Déjémoslo ahí. Respetamos. Mira, ya viste el chucharrón como se... Le va saliendo a la bolsita solo. Sí. También se hace así crujiente. Y ahora sí, ahí es cuando le aventamos la salsa. Algo bien. Algo picante. Y le muevo otra vez. Ahí está. Sí, ya. Lo vamos a dejar para que se reduzca. Ok. Y le vamos a poner un poquito de sal más, porque ya sé que le va a faltar. ¿Cómo sabes cuánto sale a echarle? Pues bueno, yo por ya experiencia. Ok. O sea, porque la salsa es muy de echarle a prueba y error. Ya. Hay una cantidad como exacta. Entonces, lo vamos a dejar aquí a fuego bajito. ¿Lo pongo hasta acá o qué? Sí, aquí arriba también. Ay, Dios. Ah, ¿ya llegó Nata? Sí, le hablé. ¿Qué pedo quieres? Pásale. Las morras. No, pero sí, me gustaría hablar con Nata. ¿Tú quién es tu...? Pues ya te he dicho, Ed Maverick, pero también... Pero hay así que digas, que lo veas de que bien imposible, o sea, un... Ah, Billie Eilish. Billie Eilish. O sea, obviamente yo sé que estaba muy fuera de mi liga, ahora que vino al Palo Norte. Pero sí hubo una spinnake y dijo, es que sí, estaría chido que... Sí, lo hubieras podido lograr. ¿Tú crees? Sí, güey. Sí, fácil. Es que por el que has hablado. ¿Me pasas mi hijo? El año pasado, que fue al Palo Norte, vino Kevin Carp. Ajá. Y fue cuando grabamos esa vez con él. Pero fuimos a su hotel. Entonces, creo que la única manera de que estar con justo un artista del Caligras y de Billie Eilish, tú ir a ellos. Ir por ellos. Y de que 10 minutos, de que Billie Eilish, solo prévalo y de que está rico. Además, eso, con eso lo hacemos. Sí, güey, ya. Le llevas algo ya preparado a un... Sí, es que no manches. Que me siento que es la ventaja de tu sección, ¿eh? O sea, de que es en corto. Sí. Y acomodan en vestidos. Aprovecho cualquier momentito de que, güey, ahí atacó. Pero no me gusta molestarlos. Siempre que veo a alguien, pues, no sé, famoso o algo, sí me espero así como el mejor momento en donde menos los molesten. Ok. ¿Te ha tocado ver a algún famoso que quieras decirle y mejor no? O sea, como que te quedaste con las ganas. No. De que, güey, ahí estaba y no le dije no. No, porque también me pasa de que, digo, no puedo perder la oportunidad. No, no, no. Ah, ok. O sea, si no encuentro el momento, digo, lo siento. Te voy a molestar. O sea, digo, nada más no lo haría si están comiendo. Ahí sí no me acercaría. Pero, por ejemplo, hace poquito me tope a Nahuel. ¿No, mami? Sí, saliendo de una Mac Store. Iba con su hijo. Y dije, ay, no sé. No me convencía el hecho de que iba con su hijo. Era el día después de que ganaron el campeonato. Sí, güey. Entonces ya estaba como que, ah, al fin, terminé mis partidos. Dejó y por una Mac. Ah, sí, güey, arma casual. Plan de domingo. Pero salió sin bolsas. Creo que su hijo salió con una bolsa. Ok, güey. Dicen que traía ocho iPhones 14. Nah, quién sabe. Eh, pues acabó de ganar, ¿no? Sí, güey. Fuera de rancharlo. Y luego fue, o sea, me lo topo, sale y dije, chale. Y iba en el carro. O sea, ya íbamos saliendo de la plaza. Y lo choqué. Y lo choqué, Adrede, lo atropello al niño. No es cierto, no es cierto, YouTube. Y ya en el hospital, pago la cuera. No, iba con este vato, güey. Y este vato iba manejando. Ok. Y le digo de que, güey, bájame. Bájame, vuélvete a estacionar. No sé, güey, dale vueltas. Bájame ya, güey. Me bajo y estoy así viendo a Nahuel así de lejos. No, no veo el momento, no, no. Analizando así de lejos, güey, sí. Y dije, lo siento, Nahuel, tengo que atacar. Y llego y le digo, oye, Nahuel, ¿cómo estás? Pero justo cuando me iba a acercar, empezó a llegar la gente a pedirle fotos. Eh, güey. Y dije, ah, chale. Entonces me esperaba como que todos se vayan. Y ya me acerco. Oye. ¿Y si lo grabas, güey? ¿Cuánto cuesta? Hombre, espérate, güey. Le digo, me dicen, ¿cómo? ¿Qué es eso, tío? ¿O cómo hablan los argentinos? Boludo. Boludo. ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuesta? Y yo, no, está así, así, rápido. Y me hace así como de que. Y yo, ahí, no quiso. Entonces se va y dije, no, pero es que no quiso. Pero me dice, no, es que no entiendo esa dinámica. Ok, ok. Y camina. Y le digo, y luego ya se baja este vato del carro, se estaciona. Y le digo, vamos, güey, graba. Y le vuelvo a decir, está rápido, nada más es así, así. Y luego se me sale decirle, jamás mencione esta palabra. Porque sí, está medio como que molesta. Y le digo, es una entrevista rápido. Pero siento que si escuchan entrevista, ya es como de que. Como que medios, polémica. Y el vato me dice, ¿entrevista? No, tío, estoy de vacaciones, no sé qué. Y yo, ya, me bateó. Y le digo, perdón, bye. Y me volteé y me fui. Y no, no, graba. Sí, pero ya hace rato hablé con él y sí se va a hacer el otro día. Le estaba tirando unos penales. Con jabetas, ahí nadamos los tres. No, qué pedo. ¿A ti alguien te ha rechazado? Sí, da miedo. El Borja, por ejemplo. No, 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 porque a mí me dijo, yo de volar, sí, sí, mi sueño ha hecho realidad. No, güey, o sea, obviamente hemos mandado mensajes, pero pues como que no, pues no hay respuesta. Nada más así se sordean. No, no, no digo que se sordean, no digo que me tiren a León. Yo quiero pensar, ¿no? Que aún no lo han visto. O sea, yo sé que Billy en cinco años lo va a ver otra vez. Ya lo vio, ya lo ha dicho. No, no ocupadita, no ocupadita. Ya sé. Ah, pues no, perdón, no lo tiro a Poncho. Porque Aldo es mi amigo. Sí conoces Aldo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le has hecho el...? No, todavía no. No. Aldo, Aldo es hermoso, güey. ¡Vato! Qué pedo. Está bien bonito este güey, parece un dios griego. Es un Max Steel. Sí. Es un Max Steel. No lo viste en persona. No. No. ¿Tú no? No. Ah, no manches. No, yo sí. Y fíjate que cuando lo conocí, o sea, los otros de quejabetas y Jordi me decían, no, güey. Estás enamorado. Está bien bonito. Sí, güey. Es un vato perfecto. Y luego en el cabello así, güero, vato. Sí. Ay, no. Qué rollo. Ya, está broseando. Está broseando a un TikTok. Creo que nos vimos mal, güey. Maldito sea. No, pues no creo que... Bueno, ¿cómo te gustan las morras? Las morras. No, a mí me gustó ese vato. No es cierto, es cierto. Ya, ya, por favor, corte, no es mame. No, güey. Pero sí, está muy guapo. Oye, ¿y ahora no te ha pasado de que al revés? Bueno, o sea, que chavas lleguen a ti y dicen, eh, una X-Camp contigo. Sí. Sí. Sí, ahí... Pues creo que le acabo de decir que no a una chava en un video. Sí, en una semana inglesa que acabo de subir hace días. Ajá. Le digo, ¿a cuál quieres? Yo te lo traigo. Y la chava me dice, a ti. Y ahí está en el video, me dice, contigo. Y le dije, no, no puedo. Porque... O sea, sí puedo, la verdad, sí puedo. No, no va... Pero no quise... No, no sé, no. Está raro, ¿no? Sí. Es que luego siento que la gente lo puede agarrar como de que, ah, este rato está abusando de su cama. Justo. Y es lo que no quiero. Sí, pues no. O sea, mejor que tú seas como el anfitrión. Sí, yo, yo. Soy el cupido. Cupido no tiene novia. Es como si yo me trajera aquí y te dijera, güey, pues tú al menos de comer. Ponte cositas de ir. Me siento. Digo, si quieres lo hago, ¿verdad? Es buena, ¿verdad? Ah, tú quieres ver. No, pero no, güey, no lo haría. No haría... Bueno, pero es que... Como la rechacé, me comentaron, un chavo me comenta, ¿cuántos likes y haces una semana inglesa a ti? Ah, no. Pero en un comentario. ¿Cuánto te gusta que haya un comentario de likes? Normalmente, así en un video viral. Yo siento que en TikTok, o sea, ¿dónde lo subiste? A TikTok. A TikTok. Nah, en TikTok sí puedes destronar. Depende cómo... ¿Un comentario? Ajá, sí. Güey, yo he visto comentarios de 100 mil likes. Bueno, es que... ¿Cuántos apostaste o qué? Le dije 50 mil likes a tu comentario y ya tuve esos bichos videos. Siempre llegan a un millón de vistas, dos millones. Y yo le dije, puta madre, cabrón. Pero yo dije, no va a llegar. Le digo, no, 50 mil likes a tu comentario y la hago. Y ahorita va como en 47, creo. Vayan a comentar. No, 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 quítenle like, quítenle like. No, chance para cuando acabamos de grabar el video y ya llegó, güey. Es más, ¿cuántos likes a este? Y una kiss campanita. ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! Sí, ya lo comprometí. Nada, yo no puedo. No, estoy comprometido. Es que somos los anfitriones. Sí, no, no puedo. Sí, puede. Mejor, ¿cuántos likes en este video? Y nos rapamos. ¡No, no, no, no! Nada, no sé. No, voy a aparecer en la roca. ¿Cómo? Voy a aparecer en la roca. Sí, mire. Vamos al mismo gym. Vamos al mismo gym. Yo pensé porque decías que te parecías, güey. No, no. No, me estaban buscando. Tienes que, chinga, ¿de dónde? O sea, pues, sí, te rapas. Maldita sea. Oye, no, pero me siento que algo que te caracteriza chido es el pelo, güey. Sí, el cabello. No, a todos les queda así. Está chido, güey. ¿Te lo cuidas? ¿Qué shampoo usas? Me quedé pensando. El cejal verde, rizos definidos. Sí, sí, te lo cuidas. Tienes rizos. Pero mira, te voy a decir mi proceso. Yo me meto a bañar, me quito la ropa. Obviamente. Yo espero que te quites la ropa. No, pero uso el cejal verde, rizos definidos y luego salgo de bañarme. Y mira, lo que tienes que hacer, el secreto para que se doble poquito el cabello. Es que sales de bañarte y haces esto. Como que lo esponjas. Ok, ok. Y ya, un buen rato estás así, dándole calor. Y ya, nada más me lo hago para atrás y... ¿Y queda? Sí. ¿No te he hecho scaling, no? No. ¿Te sientes? Sí. Wow. Pero cuando salgo de bañarme, o sea, me lo cepillo así todo para atrás, como mi rey. Ok. Pero así todo lo mido y ya nada más no me lo toco. Me dejó que se me seque y se va cayendo. Wow. Sí, apúntenle. Porque siempre... Así hubiera quedado a ser el... el... el trend de... ¿Which one? La del bikini azul. ¿Cuál es ese trend? ¿No lo viste de que lo hicieron todos los Luis Me Boys? Ay, pero yo soy moreno. Miren, como quieran. Como quieran. Súbete al trend. Miren. Para que te tiren. Ay, es más viral, es más viral. Sí, sí, más viral. No, pero ¿qué hacían? Nada, cantaban. La rola de... De pronto. Así, así. Y salían así como peinándose. De hecho, lo hizo en ellos. Es que esos trends son para los guapos de ti. O sea, para los que haces el contenido de... Sí. Está curioso, ¿no? Sí. O sea, no sé, como que... Ese tipo de contenido... ¿Qué opinas de ese contenido? Dilo, sácalo. Ya te vi que traes ahí, ya lo guardado. Es que... Sí, lo iba a decir, me lo estaba guardando. No, pero está curioso porque es del que más vistas tienen. O sea, de los que más vistas tienen. Chavas nada más así con su cara. Ajá, y estás viendo solo a una persona. O sea, sí, obviamente son hermosos y la madre. Pero, eh... Sí se me hace muy loco de cuánta cantidad de atención le prestamos a la persona. De cuánta gente consume eso. Ajá, güey. ¿A ti qué te sale en TikTok? ¿Te salen chavas, bailes, cocina? Mamás amamantando. O sea, no es porque yo vea ese tipo de cosas. Ok, a ver. Vamos a aclarar. Vamos de... Está quemando solo, güey. Está quemando solo. Vamos otra vez de reversa. Güey, ¿por qué te salís sub, güey? No sé, pues por qué lo suben. No, lo impresionante es que tiene también miles de vistas. Sí, pues a huevo mucho... Bueno, dicen. Y yo todavía, pues sí, a huevo, está bien chido, está bien rico. No, no, pero a mí contenido... Fútbol, cocina, obviamente. Daniel Borges. Ay, mente para comibir, mente para comibir. No, es cierto. Ya está. No, sí, güey. ¿Y qué más? No sé, es que el algoritmo sí cambia mucho, eh. Es que tú crees... O sea, obviamente TikTok te saca lo que más ves tú, ¿no? Ajá. Pero de repente sí te saca algo rando. Una vez salió de que un güey me manda una ubre de vaca. Sí. Así son las redes de hoy en día. Es que me agarras en curva, güey. Sí. ¿Qué es lo más raro que te ha salido? No, nada, güey. Nada. No, te lo juro, te lo juro. Me sale... No sé qué me sale. Me sale en hot Spanish, güey. Cosas así. Ok. No, pues no sé, güey. Bueno, comenten. Comenten aquí abajo qué es lo más raro que les ha salido en TikTok. Yo siento que a todos nos ha salido algo perturbador. ¿No has visto esos videos, vato, de... En donde en la esquina del video se ve como más... Más tenue contenido para adultos. Literal, güey. Así, literal. O sea, imagínate que sale un video de software surfers y arrebita en la esquina del TikTok. Ah, y como que un... Se sale bien... O sea, no se ve bien. Como que le bajan la opacidad. Ok. Y hay un video cochino, güey. No más. Y no sé por qué TikTok no borra eso y me borra a mí mis videos. Te han borrado videos. Y no me da risa TikTok. ¿Vente así te han borrado? Sí, güey. ¿Por qué? No sé. Hace poquito me quitan uno y decía... Por explotación no sé qué. Y por no sé qué de género. O sea, me ponen cosas bien turbias. Y digo, güey, hay cosas mucho peores. O sea, mi contenido no está así. Creo, quiero creer, no sé. Sí, no. O sea, es que también siento que para que te quiten un video la gente lo tiene que denunciar, ¿no? Sí, lo tienen que reportar. Pero hay tus haters. Sí, creo que sí. No, hay de todo. ¿A ti te han quitado? Sí. Fíjate que una vez me quitaron uno. Me quitaron el de los alucines. Tengo, o sea, hice la colaboración con Sebastián y Eugenio. Y no sé por qué lo quitarían. Incumplimiento de no sé qué decía. Y que habían cocinado. Un niño. A lo mejor por eso. Sí, por eso, obviamente. No, ¿qué cocinaron? No, hicimos carnita asada. Pero igual y por la rola que cantaron, porque cantaron la del Belicón. O sea, a lo mejor algo ahí dudoso había a lo mejor. Es que TikTok está bien raro, güey. Lo que no me gusta. Sí, güey. Cualquier cosita se peina, güey. ¿Tú lo consumes? ¿Consumes mucho el típico? No. ¿No? No uso el TikTok. Nada más para... Cuando me pongo a deslizar en TikTok es para buscar inspiración. Para buscar ideas, para ver qué puedo... Ajá. Pero ¿a quién le...? ¿A quién? No lo quiero decir. ¿A quién le copio? No, no, no. Pero me meto a TikTok para, digo, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? ¿Qué está ahorita en tendencia? ¿Qué es lo chido? Pero la verdad, no consumo TikTok así. Por mí. ¿Tú? Sí, de repente sí. Sí, sí, sí. Me he acabado mucho. Es que ahorita lo que hablábamos, o sea, de que tú llevas desde octubre, me decías, ¿no? O sea, muy poquito. ¿Y por qué te dio por empezar a hacer los videos? Pues te digo, un día de reba en la facu. O sea, ¿tú amas de reba? Sí, ajá. O sea, no era planeado, no era como de, ajá, quiero hacer esto. Ok. Entonces empezamos, digo, siempre he querido hacer videos, güey. Sí, por algo estás en comunicación, ¿no? Ajá, sí, o sea, siempre ha sido mi, lo que me gusta. Y ya que empezó y me fue bien con los primeros cuánto cuesta tu adfit, dije, bueno, déjale, sigo. Ok. Y ya, pues no he parado, güey, desde octubre. Fíjate, te digo algo. En octubre, empieza diciembre, y le digo a mi exnovia, si para finales, o sea, si para año nuevo, si para cuando empiece el 2023, no llego a 200 mil en TikTok y a mil en Insta, yo tenía 70 followers en Insta cuando empecé el TikTok, güey. A la vez. 70 followers. Y le digo, si para cuando termine, faltan como 20 días para que se acabe el año. Dije, me doy 20 días para 200 mil en TikTok, mil en Insta, y si no llego, le paro. Pues no tiene chiste. Y llegué, güey. No, no. Llegué a ver si. Sí, bueno, llegué, lo sobrepasé. Y en Insta llegué como a mil y algo, y dije, bueno, déjale, sigo. Y ya no he parado, desde enero no he parado, y ya mira dónde estamos, viejo. ¡Cocinando chicharrón! No, es que sí. O sea, lo que le decía es de que de la nada me empezaste a salir. Entonces fue como, ¿qué chiste? ¿Dónde viene Borjas? ¿De dónde nace? ¿De dónde salió? Sí, sí, sí. Porque muchos de TikTokers, o sea, te vuelven a salir, obviamente, por épocas, pero sabes de que, ah, este dato empezó haciendo bailes, ah, este dato empezó streams y pedos así. O sea, contigo no. Sí, no, fue de la nada. De repente hubo ahí, algo pegó y... Pero yo sí le, se lo amerito a la constancia, ¿eh? Sí. Humildemente, digo, nunca le paré, desde te digo que en diciembre tenía bien poquitos followers, nunca le paré y de repente pegó. Es que sí es esto, o sea, así siempre tienen que ser las cosas, los negocios y... El negocio socio, el negocio, el business, pues. No, porque si se paran un día, te van a ganar la... Sí, güey. ¿Cómo se llama? La fama, la tendencia, pues. Tienes que seguir ahí. Oye, ¿y por qué te metiste esta comunicación? ¿Qué querías hacer en un principio? Uy, primero salí de la prepa y primero entré a Facpia. Ok. ¿Facpia qué es? Negocios. Facios Internacionales. ¿Me voy a hacer un guacamolito? Sí, ¿qué hago? ¿Lo corto? Sí, hay que abrirlo y luego lo hacemos en cuadrícula y lo vamos a pasar a este plato. ¿Lo corto así o así? Es que no sé cómo... ¿No se desperdió un aguacate? O sea, pues es que yo lo corto así. Sí, sí, así. Como tú... Como debe ser. Es que la neta me ha salido... O sea, he visto gente que lo corta diferente. Ah, no, no. No es caso de esa gente. ¿Has visto videos de... de personas en otro país cortando guacate, güey? Sí. De que en Alemania se atraviesan la mano y todo eso, pero... Tengan cuidado, alemanes. Aprendan de burgas. Están medio burros. Están medio burros los alemanes. O sea, como... Qué bueno son, pero no hacen partir el aguacate. Aquí es el momento de la verdad. Me da miedo, güey. ¡Ah, viejo! Y me quedó mal, güey. Qué oso. Otra vez. Puede que sea que el aguacate esté... ¡No mames, güey! ¡Qué vergüenza, güey! Me estoy quedando como un burro. A ver, otra. Última. No, güey. Te estoy cagando. Dale, gíralo, gíralo. Ahí está. ¡Míralo! ¿Cómo quitas esto? Es con lo que más batallo en mi vida, güey. ¿Cómo quitas el hueso? Así con la mano. Es que me da miedo. Y luego me las quitó. Me manchó. Es que sí está baboso. Tiene una consistencia ahí dudosa. No, baboso yo. A ver, ¿ahora qué? ¿Cuadritos? Ajá, ¿cuadritos? A ver. ¿Así? ¿Qué te estaba platicando? ¿Algo te estaba diciendo? Yo te puse el guacamolo porque dije... Ah, pues en lo que platicamos. No pensé que... Me distraje, creo que... Que te fuera a dar una masterclass de guacamole. ¡Ah! Me corté el dedo, güey. Atravesé la cáscara. ¿Sí, tú? No, cuidado, cuidado. Y luego lo haces así, atravesadito. Ah, bueno. Me meto a facpiabato. Y luego me salgo. Y luego me meto a la normal para ser maestro. Y luego me salgo. Ok, ¿cuánto estuviste entrando y saliendo así de carreras? No, pues se me fueron como más... Unos dos años. Neta. Porque tenías como que este... Pasa mucho, la neta. O sea, no sé si fue en tu caso, pues. Pero de que a los 20, o casi por estar cumpliendo 20, es como que estás bien dudoso de qué carrera elegir, de qué rumbo darle a tu vida. Es que, vato, está bien raro eso, de que salimos de la prepa los que 17 y ya tienes que decidir... Bueno, yo, por ejemplo, no hice la prepa. ¿Por? ¿Nomás? Porque... Porque eres chef. Ajá, porque yo saliendo de la secundaria me metí a una escuela técnica que no pedían prepa y ya podías estar cocinando. Entonces, tú como que, ah, pues bueno, yo ya sé que quiero eso. O sea, pero fue lo que siempre quisiste, ser chef. Ajá, o el sueño que más tenía ahí presente. Entonces, ponle que... O sea, porque, pues, de mis sueños... Qué bonito. Mi sueño es ser Batman, ¿sabes? Así por mi fuera. Si estuviera mamado y rico, o sea... Si quieres, te lo presento. Entonces, tú ya estás hablando con él. Ya lo puedo contigo. Me dijo que quería buscar un sucesor, güey. Está cansado el gato. ¿Cómo lo quitas? Con la cucharita. La vas pasando aquí. Ok. Pero bueno, viejo. Se me van como dos años. Ajá. ¿Ya cuántos años tenías? ¿21 o 22? 21. Ok. Y dije, ya quiero hacer algo. Ya, ahora sí, bien. Bien, ya lo queé mucho. Sí. Ya fue mucho show. Entonces, me meto a comunicación, le empiezo a echar ganas. O sea, ya literal, de que todo el día es mezclado. Lo que se debería hacer normalmente, que yo no hacía. Ajá. Lo empecé a hacer. Lo que había hecho toda mi vida. Ir a la escuela. Y hasta hacer las tareas. Y yo ya me sentí a ir realizado de que no manches, lo estoy logrando. Estoy haciendo mis tareas. Entonces, empiezo. Pero en este semestre fue cuando empieza... Pues llegó octubre y empiezo a hacer los videos. Ok. Ajá. No mames. Pero, o sea, el inicio, pues, lo que partió que te metieras a elegir esa carrera. Fue lo de hacer videos o... Sí, pues es que siempre me ha gustado. Como que te gusta el cine, por ahí, la onda. Me gusta todo, vato. Todo este show me gusta. O sea, me gusta desde el detrás de cámaras. Me gusta estar a cuadro. Me gusta editar. Amo editar, güey. Estoy casado con mi edición. ¿Neta? No puedo darle mis videos a alguien más para que me los edite. No puedo. Yo tengo que hacerlo como yo me lo imagino, como yo lo veo. Así me pasé toda la noche. Y me gusta grabar, güey. O sea, me gusta... Le sé así a... No, me gusta todo. Todo, todo en su máximo esplendor. El cine, la radio, la tele. Entonces, en un futuro, vamos a verte que aborjas en YouTube o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que sí. Se vienen cosas muy grandes. Otra vez estaba platicando con Stephen Hawking, güey. Me dice el vato. No, ya métete al cine, güey. Me dijo, ayúdame. Sí, me dice, ayúdame que con unos tiros se quede la cámara. Le digo, no, bueno, pero ahorita ando grabando cuánto cuesta tu outfit. Y ya, se enojó el vato por ahí. No molestes de Stevie. Sí, le dije, sobres, bye. No, vamos. No, pero ahí va. Me gusta todo. Ok. Y hasta ahorita, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? Porque en comunicación sí les ense... Llegar a tirar. No, de qué. Soy tu acusador. Y sí. No, es cierto, es cierto. Está llegando muy bien. No, decías. Que de tu carrera, ¿qué es lo que más te gusta? Porque en comunicación es donde les enseñan cámaras, fotografía, todo ese estilo, ¿no? Sí. Eso me gusta mucho, la producción. Que nos enseñan a... De que tiros de cámara, a usarlas, a la configuración, todo ese rollo. Lo técnico, porque siento que no te enseñan mucho del cuadro, de que ponte enfrente y... Ok, ¿qué es el cuadro para los que no saben? Puedes ponerte enfrente de la cámara y, pues, básicamente esto, ¿verdad? Ah, y yo, de que, yo lo hago todos los días y no sé qué. O sea, de estar aquí enfrente y explayarte y... Oye, es que está muy curioso, güey. Si quieres, aquí hay que darle una machucada. Ah, ok. Eso está muy curioso, porque hay cosas que, por ejemplo, en mi caso, lo hacemos todos los días o ya lo hemos hecho y tiene, o sea, tiene un nombre, tiene algo técnico, pues, y muchas veces no lo sabemos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, aquí, Chema, que tiene esta cámara, él se iba a meter a estudiar comunicación y dice, al chile, ¿para qué me metes a estudiar comunicación? Si todo lo que me van a enseñar allá lo voy a hacer aquí con ustedes. Y sí, salvatos de guiones, hacemos, o sea, grabamos todos los días. Él es el que me graba todos los días. Y mi puta, que se llamaba cuadro lo que hacemos. Sí, es estar a cuadro. Y siento que por eso, fíjate, por ejemplo, la facu, comunicación, ay, sí te enseñan mucho y aprendes mucho, pero siento que es muy del medio tradicional. Ok. Es de la tele y es del cine. Y yo siento que ahorita, pues, pues esto es lo chido, ¿no? Sí, o va para allá. Va para allá también. Lo que todos quieren hacer es esto al final del día. Ah, claro, mi punto no iba para tirar a la escuela de que sálganse a estudiar. Pero... Borja, esto es ilusionado. Ya se va, ¿no? Pero al final del día, pues sí, pues sí, o sea, se aprende también sobre la marcha, intentándolo, dándole. Sí, o sea, a lo que iba más que nada es de que muchas cosas las van a aprender practicando. Practicando. O sea, no porque salgan ya con el título, le saben a todo. Imagínate, o sea, imagínate, por lo que dices, ¿quién era? ¿Steven qué? ¿Steven Spielberg, ya? Sí, ya lo voy a ver. ¿Steven Hawking? Sí, no sé, uno de esos, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve y el de Malcolm. Sí, o sea, esos vatos, imagínense, ya empezaron su carrera, debutaron en su carrera de directores chida cuando ya tenían de que más de 30, 40. O sea, ya hemos visto y escuchado de que hay Guillermo del Toro. Entonces, va, sí, hay que aprender ahorita, pero tampoco nos desesperemos, la neta. Sí, y fíjate que a mí sí me pasa eso. ¿De que te desesperas? Sí. No, es que es bien normal, yo creo. Sí, ¿a ti te pasa? Sí. O sea, y pasa ya teniendo cosas chidas, proyectos de que van avanzando y como quiera de que te... Ajá, de que, güey, es que no estoy avanzando. Pero, pues, ahí también entra mucho la comparativa, la mejor, entonces no se comparen con nadie y siguen su camino. Llévensela a calmar. Sí, calmadillo. Haciendo aguacatito. Aguacatito. Haciendo aguacate, güey. Oye, mira, tengo por aquí, ya hice unas, las arracheritas. Esto es lo que le vamos a poner encima a la torta con la chicharra. No manches, es bien rico, loco. Esta está marinada en jugo verde. No, pero sí es un marinado verdecito porque tiene de que perejil un poco... No entendí ese chiste, viejo. Ah, güey, porque el jugo verde parece estar verde la carne. Pues por eso me quedo maldita, estoy medio burro, perdón, perdón, perdón. A ver, decías. Es que a veces me ha venido un chiste de señor, la verdad. No, el chiste es de cocinero, güey, de chef, perdón, de chef, perdón. Ah, no quema, cu... No, sí. No. A ver, ahora sí. Tiene un marinado de perejil, jugo de limón y ajos. Está muy rico y aunque se vea extraño porque pues está verde como quiera... Ya cuando lo doramos, mira. No, no, se ve delicioso, loco. Very nice. Hombre, me quedó bien chido el aguacate, loco. No, de hecho sí, eh. Ya nada más, mira, exprimele este limoncito. Ok. Y para que vaya agarrando ahí buena acidez. Oye, ¿te ha tocado alguien que te diga que no les gusta el aguacate? Sí. De hecho, por eso te pregunté antes de iniciar de que, oye, sí te gusta todo, ¿va? Así como no les va a gustar el aguacate, muchachos quieran. No, y luego estuve en pata. Fue con un... Bueno, o sea, medio improvisado, pues. Fue con un invitado que es un cantante de Puerto Rico. Se llama Rafa Pavón. No sé si lo conozcas. Rafa Pavón. Bueno, pero el vato vino acá y llega aquí al estudio, se sienta y le digo de que... Oye, espera, perdóname, perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Ah, no, estoy abajo. ¿Es así o al revés? Sí, sí. Es que luego me salió en TikTok que era al revés. Ahora sí, Rafa Pavón. Disculpame, güey. No, perdón, perdón. No, sí, vino y le dije, ¿sabes qué? De entretenimiento te voy a hacer primero el... Eh, no sale. No, es... ¿Quiereslo? Así. ¡Oh! Y luego Rafa... ¡Rafa Pavón! Es que sí está emocionante, ¿verdad? Sí, güey, yo me lo dije, ¿qué? Ah, qué frisa. Todos cuando vienen se quedan sorprendidos con eso. No. Lo peor es que ya no lo venden. ¿Con ese? Ya no lo venden. Pues también. Rafa Pavón, Rafa Pavón. Ah, bueno, total, vine el vato y le dije, ¿sabes qué? De entrada te voy a hacer un guacamole con chicharroncito. Ah, que tío, no me gusta la falta. Y yo, meh, meh, como que no, bro. Era el merro y no me dio receso, güey. Agüitó todo el show. Sí, güey. No, no manches. No, pero salí improviso, obviamente, porque es el invitado, ¿no? No lo voy a obligar a decir, cómetelo, aguacate. Cómetelo, 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 cómetelo. No, no, pero al final no le hice nada. Y luego le dijo palta. No. ¿Ves tú? Así. Chale. Así, meterlo uno, eh. Así de huevos. ¿Y es chido el vato? Es cierto. ¿Mande? Es chido. No, sí, es buena onda. Buena onda. Es puertorriqueño, entonces trae como que toda esta... Todo el flow. Sí, sí, sí. Se echó un reggaetón en la cojina. ¿Te ha tocado hablar con puertorriqueños? Sí, pues hace rato estaba con Bad Bunny. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día que Borges me responde bien? No, la neta no. O sea... Ah, no, sí. Creo que cuando trabajabas... Cuando trabajabas en un lado... Sí, habían puertorriqueños. Ok. Oye, yo he visto que justo eso... ¿Qué? No vamos a hablar de nada que te comprometa. Ok. Pero que te ha tocado grabar videos en McAllen. Sí. O en Estados Unidos, ¿no? Sí, pues es que como mi mamá vive allá. Ah, neta. Ajá. Mi mamá ya pasó al otro lado. Vive en Estados Unidos. El charco. No, cállate. Me fui hace poquito a verla y me puse a grabar en Dallas. En Dallas. ¿Y lo sabes qué me pasó, loco? Fui a grabar a una tienda y luego se terminó, o sea, terminó de grabar y me dice el chavo de la tienda, oye, tú eres el de los outfits, ¿no? Y yo dije, a la madre, ¿cómo que me reconocieron acá? ¿Pero era mexicano también o qué? Era un puertorriqueño. Ah, no, manche. O sea, que toda su vida vive en Estados Unidos. Ok. Pero me quedé así de, a la bestia, qué pedo. Casi lloro. Ya, atravesando fronteras el Borges. Sí, eh. De hecho, los chinos ven mis videos. Sí, neta. ¿Hay algún país que te gustaría ir a hacer el...? ¿Te gustaría como que llevar eso de cuánto cuesta tu outfit, pero... Más allá. Ajá, internacional, pues. De que imagínate que lo mueves a contenido en inglés. Sí. Estaría curioso, ¿no? Sí, siento que estaría raro. Pero siento que podría funcionar. Podría funcionar. O sea, estaría interesante de que, a ver, ahora voy a ir a este país, a ver, ahora voy a ir a este país. ¿Cuál país viste más caro? Ah, la... Ah, su buena. Está interesante, ¿no? Simón. No lo había pensado, mira, se me ha quedado. Sí. Nació por él. A ver, vamos a probar el guacamole que se acaba de hacer el buen Borges. Date, aprovecho. ¿Cómo crees que te haya quedado? Bien, Ben. ¿Vale? A ver, ¿así? Sí, sí, sí. La neta, a veces, fíjate que me da un poco de inseguridad como de que cuando pruebo las cosas con los invitados aquí, porque yo se los doy mucho en mano, porque realmente yo pruebo así. Está bien. Dedeado. Yo el armo con los dedos. Sí, neta, dicen. Le falta un poquito de sal. Sí, siento que le falta algo. Otra meneada. Sí, otra meneada y terminamos para que se revuelva. Oye, hablando ahorita de que te gusta mucho lo de la dirección, pues, grabar y todo, ¿cuál es tu género de cine favorito? Mi género de cine favorito, qué buena pregunta, Dorothy. No sé. Porque ahorita, o sea, me sorprendió mucho lo del género de los Beatles, entonces me intriga mucho en las películas. No, no soy de esos. ¿No? No, de esos cinéfilos. ¿De esos cinéfilos? Ajá. ¿No me vas a poner a ver todas las películas de Wes Anderson? ¿Quién coño es Wes Anderson? ¿Quién berre es ese güey? No, la neta, soy bien básico. O sea... Me gustan a Shrek. Sí. ¿Qué preferís? ¿Shrek 1, 2, 3 o 4? La 1. ¿Te la puse dura la 1? Sí, la 1. No, yo la 2. ¿La 2? Sí. Es muy, muy lejano. Es que no sé. ¿Y te gusta la 4? ¿No te acuerdas? La 4, sí. ¿Verdad que está bien chida? Sí. Hay mucha gente que le tira a gente, está bien chida, vato. Es que, de hecho... ¿Qué? El otro día estaba viendo la 3, Shrek 3, 0. Ajá. Y sí llegué a la conclusión de que como que no es de las mejores. Esa sí está fea. Sí. Esa sí está fea, así de güey. Está bien fea. Pero la 4, güey, no mames, está bien chida. ¿Viste que va a salir a la 5? Ah, dicen por lo de ver tu comboto. Sí, me habló de Jaiño hace rato. Ya anda haciendo doblaje. Voy a doblar otra vez al burro. No quieres doblar a Shrek. Le dije, no, ¿cuándo viene ocupado? Le traigo una grabación ahí. Voy con el chef. Voy con el chef. No, pero fíjate que... O sea, porque justo ayer hice una receta de unas chimichangas. Nada más porque salen en el Shrek 4. ¿Te acuerdas cuando están planeando el ataque? El que vendía, el güey, que tenía el carrito. ¿Qué es eso? Me he puesto de chimichangas. Güey, me maman las chimichangas, güey. Me acuerdo que mi mamá me hacía. ¿Neta? Sí. Me maman, güey. Jamás había conocido a alguien que supiera que son las chimichangas. Es como un burrito dorado. ¿No? ¿Frito? Frito, ándale, dorado. No, es lo mismo. No de color dorado. No de color dorado. Sí, con carne. Burrito dorado. De oro. Con carne y todo ese rollo adentro. Sí, máximo. Y lechuga. Ajá, y frito. Están deliciosos, güey. Los amo, güey. Fíjate, güey. ¿Qué rollo hubiéramos hecho? No me acuerdo. Hubiera todo chido una chimichanga de chicharrón. Hubiera todo muy chido, güey. ¡Qué corro! Vamos a cambiar el video. Esa es lo que. No, de hecho, lo que vamos a pasar a hacer. ¿Qué? ¿Qué prosigue? Vamos a hacer cortar la carnita. Ah, bueno, pero volviendo a lo del cine. No, la neta, soy muy básico. No. ¿No? Pero mis películas favoritas están medio rebuscadas. Hay una que se llama V de Venganza. Ah, sí. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Es mi película favorita, güey. La amo, güey. No, güey. La amo esa película, güey. Me encanta. La vibra. Oye, Mike, pásame un cuchillito. Cuchillito. No. Salud, otro shot de salsa. Mira, es que aquí tengo chimichangas. O sea, obviamente ahorita están frías, pero ayer las freí. Vamos a ir a recalentarla en el micro. Si quieres, ya al final las probamos. Estás a mi casa ahorita. Me voy a hacer un shot de salsa, güey. Güey, si quieres tomamos algo de tomar, güey. No, no, para cortar bien. O sea, mi cuchillo, mi cuchillo. Es que ya me la estoy saboreando. Mira con la carnita. Yo espero que la haya dejado en un término medio. ¿Cómo te gusta la carne? ¿Medio cruda? ¿Queda muy? ¿Cocida? No, cocidita, cocidita. ¿Cocida? Sí. Ok, tenemos aquí a una niña. Joder. No, güey, no me la das viva. ¿Neta no te gusta? O sea, no me disgusta. Me la puedo comer entera, pero no. Pues la prefiero bien cocida, ¿no? A ver, pues vamos a ver cómo queda esta. Se ve bien, se ve bien. Ah, no, se ve roja. Mira, si quieres tú darle la primera cortadita. ¿Qué hago? La agarras con las pinzas. ¿Qué eres? ¿Con qué mano dominante? Diestro. ¿Sí? Ok. Entonces, con esta agarras la carne y las pinzas, porque no te quemes, porque está muy caliente. Ok. Y así vas rebanando. Mira. ¿Tiritas? Ajá. De al frente. Así. Va. Vale. A ver cómo salen tus cortecitos. Chale. Yo confío en ti, confío en tus skills. ¿Ah, sí? Ajá. Dale, dale, dale. Una buena rebanada. ¿Quieres ver? Ahí está. Parece parrillero este tipo. Güey, yo tenía un puesto de tacos, güey. Los Popo, ¿no los conociste? Los Popo. ¿Y qué? ¿Los vendiste? Sí, pues pasé el negocio, güey. La neta, no tenía tiempo de atenderlo por ese video. ¿Te ríes? Ella se me fue ahí un pedazo. ¿En algún punto te gustaría abrir algún negocio? ¿Tú abrir estaquería? Fuera de mame. Sí. Los taqueros ganan en buenas. No es el negocio que más me llama la atención, pero sí. O sea, en un restaurante me daría un poco de flojera. Sí. Ese también me lo quiero hacer tú. Vete. A ver. Sí, acabo de darme cuenta que me vi muy mal diciéndole eso a un chef. Lo siento. No, no es con el restaurante me la verga. No, no. Es que no ganan nada. Es que como lo mío no es la cocina. Sí, no, bueno. Tranquilo, no te voy a correr. Aún. Aún sea. Ok. ¿Esta está buena o no? Sí. Me quedó gruesa esa. Sí, no, está muy bien. Es que date cuenta que lo corto en corta. Porque la carne tiene fibras, como nosotros. Entonces lleva una dirección así, la cortas en contra para que la muerdas y esté más suavecito. Oh, sí le sabes. Esto es ciencia en la cocina. Si quieres, agarro un pedacito y pruébalo de una vez. A ver, vamos a probar este. Para que vayas gustándole. Con salsita. Ah, mirelo. ¿Qué tal? Buena, ¿no? Buena, ¿no? Muy buena. Voy a cortar esta también. Voy a cortar lo suficiente para armarnos ahorita dos tortas, porque obviamente queremos una para que de aquí. Oye, ¿cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? La mía. Shrek. Shrek. ¿Qué es uno? Shrek 3. Yo no me jodan nada. Fíjate que últimamente me he hecho muy fan del género de las películas de comedias románticas. Soy esa chica. Tengo una chica interna. ¿Como cuál? Tipo... ¿Bajo la misma estrella? No, no es cierto. No, no. Chico, luego mierda. No, no es cierto. No, no, pero... Ah, mira, si quieres, ayúdame a hacer la cebollita que vamos a usar para ponerla encima. Ya está. Ah, me está acá. Yes, sir. Sí, no sé por qué me gustan mucho. Como que hubo una etapa en la que creían el amor. Y ahorita no. Te rompieron el corazón, viejo. No, no, pero no en el amor de Hollywood, ¿sabes? O sea, porque obviamente está súper vendido. Sí, muy estereotipado. Sí. O sea, también para cuando ya hacen las películas de ese estilo, o sea, tienen como una fórmula, ¿sabes? De que, ah, se conocen en el pasillo, se tiran los libros y todo eso. Ah, si me sabes, o es el cinefilo, eres cinefilo. Así son todas. Así son todas. Sí, así son todas. ¿Y tu serie favorita? Ah, mi serie, How You Met Your Mother. ¿Está chida? Sí. Nunca la vi. Bueno, es otra serie que habla de amor, como no es el amor. Ah, sí es cierto. Es que yo la vi cuando tenía 15 años. Es que yo sé que avienta la cebollita. ¿Ya? Sí, de una vez. Y, Mike, pásame una palita de madera. Sí, por favor. Es verdad. Esa también. La vi cuando, la de How You Met Your Mother, la vi cuando tenía 15 años. Y, este, como que sí me gustó mucho. Se movió el piso. Ajá. Sí, fue como que, ah, no más, eso es lo que quiero. Quiero ser Ted. Y luego ya la vi viendo cada vez más y más. Y cada vez que iba creciendo, era de que Ted es un imbécil. Porque el vato, ¿tú sí lo has visto? No. ¿No? Ok, mira, te doy contexto. El vato se enamora una noche de Robin. Ay, pendejo, me quemé. Ah, me lo sé, quieres agarrarlo con eso. Una noche se enamora de Robin y luego le dice como a la segunda cita. Que la ama. Ajá. Entonces, según esto, en el mundo del amor. Se enculó. Ajá, ajá, enculado. Y se asustó, asustó a la morra. Entonces, toda la serie, güey, son nueve temporadas. En las nueve está persiguiendo a Robin, pasa por un chingo de amoríos. Y al final, conoce a la mamá, que no es Robin. Y luego te cuentan que la mamá murió. Y años después, ya que tuvo sus hijos, vuelve a buscar a Robin otra vez. Y lo logra. Sí. Pero es como que, ¿qué? ¿Es en serio que este es el final de la serie? No, no. O sea, siempre he escuchado que está buena. Pues bien famosa, bro. Sí, sí, bien famosa. Pero te digo, si te da una perspectiva del amor que sí está muy como curioso. Eres un chico amoroso, obvio. Puede ser. Pero este chico amoroso se les puede acabar. Aquí nace un villano. Aquí nace un villano. Solo ocupo un mal día. A ti, mi querido Borges, ¿cómo te va en el amor? ¿En el amor? Ajá. Porque lo repartes mucho, pero nadie se para preguntarte cómo estás. Pongan Jenny Rivera o Luis Miguel. Pongan Jenny Rivera, güey. No, pues no tengo novia. ¿Ahorita no? No, ando... ¿No has enfocado? Focus, focus. Echando puro video, viejo. Pero ahí... Pues no tengo novia. ¿Qué te puedo decir, bro? A ver, consejos del tío Borges. Para no morar. Para todos aquellos que nos estén viendo y no... Y tengan ese miedo de hablarle a su crush o sí. ¿Sabes qué es lo que yo siempre digo? Que la verdad es lo que yo aplico en los antros. Ajá. Cuando una chava me gusta, cuando me llama la atención, cuando digo... Le quiero dar un beso. Le quiero dar una quisida. Yo no me voy sin él un beso. Llegó seguro. Pero llegó seguro así y directo. Llega y saca el teléfono. Dos millones de seguidores. No, no soy de esos, no soy de esos. No, al contrario, güey. No me gusta hablar de eso. Ok. Pero llego con la chava así, sí. Así que les digo... Me mamas. Vamos a darnos un beso. ¿Es neta? No, no les digo así de que vamos a besarnos para nada, pero sí les digo de que, oye, estás bien hermosa o de que estás bien guapa, me encantas. No sé, así directo, güey, que la agarras en curva, que a la madre, llegó muy fuerte. Pero no crees que como otros dos, otros diez güeyes llegaron y le dijeron lo mismo. No lo sé. O sea, está esa probabilidad, ¿no? Sí, porque pues también es básico. Pero pues es que ya cuando no me funciona es cuando saco el cel. Oye, este es mi TikTok. No es cierto, no es cierto. Ya, sí, me dice que no. Ah, te la creíste. Ey. ¿Cuánto costaste tu outfit? Te iba a grabar, te iba a grabar. Te iba a grabar. No, pues no sé. Pero si no es así, es que es lo que yo siempre he hecho toda la vida, es de que la neta me gustas. Qué rollo. Sí. Hay que tener esa seguridad. Y es difícil. Yo sé porque pues hay muchas personas que me mandan mensajes de que, eh, dame un consejo. Como es mi contenido. Sí. De que, oye, ¿cómo le hago? Si yo quiero así, así, así. Y yo les digo, es que no vas a lograrlo sin seguridad. Pienso yo, no sé, no sé. No, la neta es que sí. Tienes que llegar así. Y fíjate que es algo que noto mucho que tienes tú en los videos. O sea, que no, o sea, siempre vas seguro pues hablando a la cámara. ¿Sabes? Sí. Es lo que te decía ahorita, que nunca dejas de hablar y todo lo que dices y lo que tiras, o sea, aporta algo pues. Sí. ¿Pero siempre ha sido así? ¿O crees que se desenvolvió más cuando empezaste a grabar? No, siempre he sido muy perico. O sea, no, no de. Sí. O sea, acostumbra a inhalar cosas por la cara. No, yo no hago eso. No, me gusta mucho hablar. No, sí, lo que es ser extrovertido, ¿no? Ah, pues sí, siempre me han dicho que lo soy. Ok. No se te complica. Pero fíjate que en pandemia me inhibí. ¿Neta? Por estar mucho encerrado. Sí, como que cuando volvimos a salir fue de, ay, güey, ¿cómo lo hacía antes? ¿Cómo funcionaba esto de hablar con la gente? Ok. Y por eso me da pena volver a, cuando la chava me dijo, graba algo, no sé qué. Y a mí que te dije, me da pena grabar. Era por eso. Era porque venía de pandemia y yo le decía, no, güey, ¿cómo lo ha acercado a la gente así nada más? Y antes de pandemia yo grababa lo, güey, cosas. Sí, hablaba sin miedo y la madre. Pero sí, no sé, pero es de mi familia. Eso, esta también es otra exclusiva para este video. Mi familia siempre le ha tirado a la artisteada. ¿Neta? Mi papá tenía un grupo de música como en los noventas, que salían la tele y salían la radio y cosas así. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Los Vaqueros de la R. Les iba bien. Se fueron a Los Ángeles, iban a firmar, cosas así. Pero les aplicaron la Whatever Tomorrow. ¿Es neta? Whatever Tomorrow 2012. Hubo una falla ahí con el manager, que medio se las quiso jugar chueco y ya de ahí como que todos se aguitaron. Pero siempre, mi papá siempre le ha tirado a la artisteada en el ámbito de cantar. Canta muy bien, güey. La verdad es que canta muy bien. ¿Qué es? ¿Norteño? Sí. De hecho, no sé si lo conoces. Se llama Arnulfo Jr. Arnulfo Jr. Ah, te creas, no te creas. No, no, no. No, no es él. Pero sí es verdad lo de la banda. Sí, sí, sí. ¿Los Vaqueros de cómo? De la R. Mis papás se conocieron, güey, porque mi papá iba a tocar a una boda. Y mi mamá era invitada a la boda. ¿Y ahí la vio qué? Y mi papá, pues nada, güey, iba... ¿Ya llegó ahí? ¿Qué mamás? Sí, ahí lo saqué, ahí lo saqué. Y luego tu mamá la rechazó. Ah, te iba a tocar una rola. No, por favor, no. No, se conocieron así. Y luego hay videos en YouTube, güey, del grupo de mi papá. En el programa de Jesús Soltero. El de... ¿Cómo le decía ese señor? ¿Cuál era su frase? Sí, que le hacía así. ¿No te acuerdas de él? No, no tienes tiempos. Bueno, es un señor que era muy famoso en la tele. Pero era de aquí, de Monterrey. Sí. Siempre fue aquí. Sí, ¿verdad? Era de Monterrey. ¿El sombrero delante? Sí. No sé. No sé, es que ya llegó un video. A ver, si no, aquí ponemos una foto. ¿Cómo se llama? Jesús Soltero. Ese programa era bien famoso, güey. Ese, ese vato, ese vato. Ok, ok. Y mi papá iba con su grupo, güey, ese programa. Y hay un video en YouTube donde está mi papá tocando el programa y mi mamá bailando ahí, güey. ¿Ve? Sí, pero ahí andaban. Ok, ok. Es como que mi mamá lo acompañaba todo el rollo. Y luego, o sea, mi papá siempre ha traído ese show de la artistía. Entonces, yo siento que como que fue lo que le saqué de la seguridad y de... Ala, güey. Ajá. Oye, pues es que eso ayuda a un buen, ¿sabes? O sea, que si quieres, ya está la subida. O sea, que justo los hijos se envuelvan en ese ambiente. Porque luego, si no, te haces bien tímido, ¿sabes? Sí. Si tus papás también no te dan como que ese impulso, esa seguridad. Sí, mi papá desde chiquito era de que ve y saluda y sácales plática a tus tíos, no sé. Siéntate y platica con ellos. En eso, eso hay que aplicar. Sí, la neta yo siento que sí funciona. Sí. ¿Y tu papá a qué se dedica ahorita? Mi papá... A la artisteada. No, fíjate que todavía trae un grupillo, pero ya es algo muy tranqui. ¿De hobby o qué? Ajá, es su hobby. Se va como a tocar a bodas, cosas así. Sí, pero su... Pues su jala en realidad tiene una empresa como de... ¿Cómo se les dice? No sé cómo se les dice. ¿Vende carros? ¿Se llaman Tesla? ¿Los conoces? Te da risa que mi papá vende carros. O sea, pero no Tesla. ¿O sí? Nada, te creas, no vende carros. Nada, te creas, vende pan, bimbo. ¿De qué tal? Nada, no es cierto. ¿Ya qué te creo? No, mi papá tiene una empresa de, digamos... Es que no sé cómo se... ¿Qué no quieres decir una cosa? No, 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 sí. Son como letras luminosas. O sea... Ah, ok. Como anuncios espectaculares, todo ese rollo. ¿Los de neón? También. Ok. Pero sí, todo ese rollo. Sí, ya no te lo ando manejando. Pero podemos hacerlo. No, sí, toda la vida he hecho eso. Ya, ya, ok. Y ahí va, ahí va. Bueno, ¿y quién más ha salido con el lado artístico de tu familia? Pues mi hermana canta muy bien. Mi hermana mayor canta muy bien. ¿Tú cantas? Sí. ¿Cantas? ¿Bailas? No. ¡Baila! No, la neta no cantó nada, güey, nada. Nada, nada. ¿Nunca lo has intentado? No. No quiero intentarlo. Yo creo que cantaría bien como peso pluma, así como que con un tonito diferente. Es que está curioso eso. O sea, hay raza obviamente un tipo Luis Miguel, Adele, que nace con el talento. Con la voz bonita. Con la voz. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé mucho a escuchar a Maverick, este nuevo... ¿Cómo te diré? Esa nueva generación que empezó a salir con él, eran mucho de ese estilo. O sea, que ponle tú que no tenían una voz. Angelical, pero justo hacían lo que podían con sus tonos y experimentaban y así es como iban sacando sus canciones y su estilo. Y le gusta a la gente. Y le gusta a la gente. Porque para muchos, Adele, que canta de que dormido y la madre, Kevin Carle también. Pero a mí, la neta, me gusta. Adele, que es el de... Ya dime si quieres dejarlo. Sí, ese voto. Ya. Entonces sí lo noto, no es una voz como un... Sam Smith o un Drake, pero... Pero está chido. La neta, la neta, sí me gusta una que otra. Pero a lo que decías tú ahorita, de que serías algo así como un peso pluma. Sí, algo así agudo, con el gallo del cuánto cuesta tú, güey, tú, tú, así. Así puede. Así empiezas, güey. Imagínate. Es el margen. Yo creo que sí la haría, eh. Si me gustaría hacer una canción. Sí. La neta, la neta. Si hicieras una rola, ¿qué sería? ¿Rap? ¿Corrido? No, sí sería un corrido. Un corrido. Algo bélico, algo bélico. El corrido de la UPI. No, tengo que mi hermana canta bien, güey. Y también mi hermana siempre le ha tirado a hacer videos. O sea, toda la vida ha intentado hacer YouTube o cosas así. ¿Ella es más grande que tú o...? Sí, yo soy el menor. Ella tiene 29. ¿Qué más? No sé, 29 creo. ¿Y está soltera? No, no sé. Tiene 20, ¿eh? Tiene 20. No, es madrastra. Su esposo tiene un hijo. Algo bélico. Sí, la estando quemando. Los ando quemando. Yo sí. Y me he hecho 30 días. Sí, 30 días. Puedes atacar. Le puedes atacar. Es cierto. Si fuera tú, un provecho. Ya quemé toda mi familia. Sí. Maldita sea. Tranquilos, mientras no digamos nombre. ¿Verdad, tío Lupe? Adiós. No, pero entonces, ¿qué género canta tu hermana? O lo que sea. ¿Qué canta? Canta como rock en inglés. Rock en inglés y en español. Rock en vivo. Algo así. Pero canta chido. La neta sí canta chido. Ya. Y nunca le intentó también meterse de que a una banda o algo por el estilo, ¿no? Creo que de más joven llegó a estar en una que otra banda así tranqui que iban como a restaurantes y cosas así. No estoy seguro. Según yo, me acuerdo que estaba en una banda, no sé. Pero bueno. Y mi hermano, por ejemplo, toca el acordeón chido. ¿Ah, también tienes un hermano? Sí, tengo otro hermano y otra hermana. Somos cuatro, dos y dos. ¿Hala, viste? Sí, les gustaba a mis papás ahí echar patas. Y hay que separen los opos. ¿No tenían tele? ¿No había Xbox o qué, jefe? Bueno, qué pedo, cuatro hermanos. ¿Tú eres el menor, entonces? Yo soy el menor. Y luego, fíjate. El abandonado. El pilón, güey, el no planeado. Al que le dejan así de coca. Una vez me lo dijo mi mamá, güey. ¿Qué? Má, te pasaste de lanzar, me dolió. Me dijo, no, es que no eras planeado. Yo, chao. Yo, la verdad. No los culpo. Yo, la verdad, creo que muchos de los que estamos en esta generación no fuimos planeados. Sí. Más sin embargo, nuestros papás estaban preparados para poder mantenernos. O sea, sí. O tenían casa o echaron placa con los suegros. Sí. Exacto. De que venga poco tropisito, su puertito acá arriba. Hombre, aquí cae con más una alberca. ¿Para qué queremos una alberca? Para los niños. Ya sé. Güey, se ve bien rico, güey. Ah, sí, es que mira, aquí estamos haciendo una costra de queso. Es queso manchego y queso chihuahua. Entonces, la idea es pegársela al bolillo. Ok. Y esa va a ser la base. Güey, se ve delicioso. Sí, o sea, te digo, esto es una torta para destruir dietas. Aquí hoy estamos atentando con nuestra vida. Está bien. Pero... Moriré feliz. Dios siempre nos cuida. Dios siempre me cuida. ¿Ves? Si canto bien. Y barrita de rebuá. Restonito. Pero sí, les digo, yo creo que no fuimos planeados. La mayoría de los que estamos aquí. ¿Tú en un punto planeaste tener hijos? ¿Un mini borjito? Sí, me gustaría. ¿Cuánto cuesta tu? Sí. ¿Cuánto cuesta tu abby, bebé Chico? No, no sé. O sea, sí me gustaría, güey, pero... Pero también no me veo cuando, la neta. No, no me veo, obviamente no pronto, güey, ni... No, no sé cuándo sería. ¿Qué dices? Deja acabo la carrera. A lo mejor ya a los 50, no sé. A los 50. Me pareces abuelito. Renta un vientre. ¿Tú? ¿Qué dices tener hijos? Es que me da miedo. Muchas veces yo pienso, güey, ni yo me cuido. ¿Qué me asegura que voy a cuidar a una mini versión más pendeja de mí? ¿Sabes? Güey, porque los niños son estúpidos, la verdad. ¿Pulero? No, no. Yo creo que tu niño vea esto. Eso piensa de ti tu papá. No, hijo, si algún día estás viendo esto, tú lo sabes, eres un estúpido. Estás medio güey. Te tardaste en caminar. O sea, ¿quién se come su propia caca? No, la neta, sí tienen ahí un pedo, ¿eh? O sea, cuando eres niño te da la madre todo. La neta. Güey. ¿Qué fue lo más cagado que tú hiciste cuando eras niño? Así que tu mamá todavía te sigue recordando. No me cortes. De no ser porque estuve en ese día, si no, ya no estuviera atrás vivo. Ay, no sé, fíjate. Pero, por ejemplo, me acuerdo que una vez me grapé el dedo. Ah, eso es todo lo hicieron. Sí, la clásica. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué más? No sé, me acuerdo que también tenía como 8 y me subía al techo de mi casa y brincaba a los techos. Y mis papás supieron porque una vecina dijo, eh, anda este güey ahí. No mames. En los techos de todos brincando. Sí. Y tus papás a la güey. Güey, me venía de una cagotiza, güey, horrible. Pero pues sí, imagínate, no mames de que me hubiera caído. Es que yo creo que la impotencia. De sentir que, güey, mi hijo estuvo a punto de morir. Sí, porque sí había distancia entre techo y techo y yo lo brincaba. ¿Qué te crees? El hombre araño. ¿Quién sabe? Digo, si llegué a hacerlo, ya me retiré. Me dejó de salirte la araña. No, todavía sale, todavía sale. Me quedé seco, así dice el güey. Todavía sale poquilla. No, pero no va a hacerlo. Mira, si quieres ponle tu pedacito de queso. Me toca. Es como una camita. Calcúlala más o menos del tamaño así del bolillito. Ok. De hecho, ayer que lo hice, yo puse... No, un poquito más, un poquito más. ¿Tú qué hiciste? ¿Más, arriba? Sí, un poquito más. Ajá, sí, sí. ¿Y tú qué fue lo más así que hiciste de morrillo? Una vez. No diga nada. No, sácalo. Y te quédate un mapa para que se dé cuenta. Porque nunca supo. ¿Qué fue? Lo más loco que llegaste alguna vez. Mira, lo mismo así, pero de este lado. ¿Está bien, no? Sí, sí, está hecho. De hecho, lo que decía ayer era que me hubiera gustado conseguir un bolillo más grande. Pero creo que ahorita va a estar bien. O sea, porque entre más grande, eso significaría ponerle más cantidad de cosas. Sí, de todo. Entonces, mejor chiquito. Mejor chiquito, la verdad. Ya con eso. Y le ponemos el pan aquí. Ya dime si quieres estar vivo. ¿Te estás burlando los dos, Mauri? Me voy. Vino al Pal Norte, ¿no? Hace poquillo. Vino en el... ¿O dónde vino? No, vino al pabellón el año pasado. Y también vino en el del 2021, el Pal Norte. Cuando ya lo quitaron, ¿cuándo fue después de pandemia? Vino ese. ¿Lo viste? Sí, ese sí fui. Ese sí fui. ¿Lloraste? Es que fíjate que ahí no era tan fan. Después de ese concierto, me volví mucho más fan. Ya. Influyó. Ajá. Una barrita aquí y más de mantequilla. Porque no es suficiente grasa. No, vato. Voy a sufrir hoy en la noche. ¿Qué es lo más caro que has comido, güey? Lo más caro que he comido. Yo siento que tú has comido así algo de que... Pierna de jirafa y la mano. No. No, no sé. Siempre he querido probar la Kobe o algo así, pero nunca he podido. ¿No lo has probado? No, no, no. Pero siento que debe estar X. La neta, siento que debe saber a carne cualquiera. Dicen que es muy grasosa. ¿Sabes? O sea, que la gente dice, wow, es como mantequilla. Y a mí, la neta, no se me antoja echarme un pedazo de mantequilla a la boca. ¿Sabes? O sea, todo aceboso así. Pues se ve bien grasosa, ¿no? Sí, es que es pura grasa. Sí, o sea, la gente presume mucho de que es una vaca que vive mejor que tú y la puta madre. ¿Es lo que dicen, verdad? Sí, dicen eso. Sí. De que las masajean. Yo no veo a la vaca jugando a Xbox, ¿eh? Ella no juega a Fortnite. Ajá. ¿Sale antro? Ella no va a Cosmo. Y yo tampoco, porque soy prieto. ¿No te dejan entrar? O sea, la neta, no lo he intentado ir a Cosmo, pero he escuchado que son ahí, sí, es de que, no, tú no pasas. Es que la discriminación en Monterrey, en Antros, está fea, ¿verdad? Sí, está gacho. ¿Vas a Antros? No, 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 no. Pero tengo muchos amigos que van y justo tengo amigos, se divide, o sea, porque son amigos morenos, tatuados y blancos perfectos. Y unos van a barrio. Y unos van a Cosmo. Entonces, siempre está como que esa disputa de que, güey, no nos dejan entrar a este. Es que está gacho, güey. Ese parece que me hace bien mal, la neta. Pero, o sea, no sé, la neta no le veo sentido el por qué lo siguen haciendo. ¿A ti te han corrido de alguno? ¿O sea, que no te hayan dejado entrar? No, por ejemplo, ahorita todos me dicen de que si voy a Cosmos y me dejarían pasar porque saben quién soy. ¿Sí? O sea, porque en Centrito, sí, en los atros que voy ya me conocen. Ok. Y todos me dicen de que, güey, Cosmos y te van a dejar pasar porque te van a sacar que eres el que siempre anda grabando afuera. Ok. Pero si no me grabara, no sé si me dejarían pasar. ¿Siempre andas grabando por ahí? Sí, siempre voy a grabar ayer los atros afuera. Y todos los atros me ven, o sea, todos los guardias siempre es de que me saludan, eh, grábame la madre. Grábame. Sí, me piden que los grabe. Y yo, está bien, pero pásame. Saca unas bebidas, dos botellas y te grabo. Debe una mesa con botella ya. No, no les pido nada, no les pido nada. Son bien buena onda todos los guardias de Centrito, güey. Sí, obviamente la decisión de no dejarte entrar siento que no viene de ellos. Ajá. Viene de, pues, más, o sea, pues, del jefe. Pero no sé, obviamente cuidan mucho la vista, pero, pues, me falta, la neta. Oye, ¿qué onda? Montadita. No puedo creerlo, llegó el momento. A ver. Mikey, trae el aderezo. Uy. Así, que es una botella así. Gigante, una ranch gigante. Una vitroliera. No, el aderezo y los platitos, por favor. No estoy listo. No estoy soportando. Ah, mira, es que aquí tenemos un aderezo. Que lo hacemos tipo McDonald's. O sea, es una mezcla de mayonesa, ketchup, mostaza y tiene pepinillos. A ver si te... ¿No te gustan los pepinillos? No, sí. ¿O qué? Pero sonó cochino. Sonó. Atascado. Ajá, pero así lo hacen. Y entonces, mira. No, güey, se ve bien rico. Sí, bueno. Vamos a poner aquí la ranchera. Para que así cada quien monte la suya. Esta es la base. Aquí tenemos la tapita. Esta es mi base. Y... Ok. Primero vamos a ponerle una cucharadita aquí de mostaza. Ok. del aderezo, perdón, aquí. ¿Ya? Sí, sí, dale, dale. ¿Esta va a ser la mía? Esa va a ser la tuya. Así que yo te diría que le pongas buena cantidad, no es que tienes, aquí no es para vender. Va, no te cobran, no te lo cobran. Este se ve, este aderezo, ¿ha sido in and out? No, no tengo visa. En las hamburguesas hay un aderezo que se ve igual a este. Sí, es que así lo hacen todos para allá, ¿eh? Ok, y luego si quieres ponerle un poquito de guacamole. A ese mismo, arriba de eso. Sí, se ve igualito a ese. In and out. De hecho, dicen que es de las mejores hamburguesas. Creo que es la mejor hamburguesa en, a lo que se refiere a a franquicia, que en el mundo. O en un punto lo fue, ya no sé ahorita cuál sea la mejor así calificada y todo el rollo. La verdad es que están muy buenas, güey. Sí, de todas las que tú que has tenido chance de ir para allá y probar, ¿cuál es la mejor? A mí me causa conflicto que la gente mama mucho a Guaraburger, güey. Ah, Guaraburger. Y se me hace bien aquí, güey. O sea, se me hace... Güey, pues le andaban diciendo a Samuel de que, Samuel, ya te registraste la traita a Guaraburger. Esto es que está bueno, güey. Creo que hasta vi una página en Facebook de que firmas para que Samuel traiga Guaraburger, güey. Dejense, mamá. Pidan agua, mamón. Sí, no hay ni agua, güey. Quiere que traiga esa madre. Creo que había uno hace mucho, güey. No sé si me estoy avionando. ¿Aquí? Ahora sí me estoy alucinando. Según yo, sí había uno hace un chingo de años, güey. No me acuerdo si era Guaraburger, pero era uno de esos. Y no funcionó, güey. Yo creo que no. Yo creo que no. Si quieres ponerle tantito aquí a la tapa también. Pero bueno, yo sí me quedo con In-N-Out, güey. Están... Es que están chidos porque están bien básicas, güey. O sea, no es nada de... Sí, no es de que llegas y... Tenemos siete combos. Ajá. No, de diez combos. Güey, es una... Nada más esta es hamburguesa. Es una hamburguesa con queso y ya, bien X. Pero está muy buena. Porque el pan lo hacen ahí. Todos los días te la sirven en pan de ese día, recién hecho. Pues no fue ahí donde una vez grabaste. Una vez vi que grabaste una hamburguesa en una de hamburguesas. Si era ahí, la probé ahí. Que hasta venden merch y todo el pedo. Sí, compré una playera. La regalé. Bienvenido al Borja. Ni le pagaron, ni compré una playera. Era para la gente, era para la gente. Ah, ¿sí lo sortiste? Sí, grabé un video de que... Oye, si me enseñas que me sigues, te doy una playera de In-N-Out. Ah, no, güey. Y como fue... O sea, eso lo subí después. Lo grabé el día después. Días después de eso. Pues estaba reciente el tema de In-N-Out. Y tenía muchas vistas. Ok. Y dije, no, pues tengo que aprovechar que la gente ya vio que la compré. Y sí salió una chava de que yo... Qué bueno, güey. Qué bueno que la receta sigue el cotorro. El show. Ajá. ¿Le he hecho? Sí. Puso un cimito de guacamole. No, manche. Se ve bien rico, güey. Probe la salsa. Está picosa. Siente como tirar todo, güey. Ah, tranqui, tranqui. Pero eso le echale de poquito. Como quiera, como está espeso, se conserva bien chido. Y miren, esto pasa mucho con la carne cuando ya se... Le entra como en contacto con el oxígeno. Se hace más roja todavía. Ah, qué fresa. No sabía. Pero no está cruda, ¿ok? No, es que no está cruda. Si me enfermo, vas a tu culpa, güey. Te enfermo más In-N-Out. Sí. Sí. Te la hago, ¿no? Déjame ir, An-Out. El que comía pizza todo el día. Sí, tú de que te sales de aquí con dolor de estómago. Creo que fue tu torta. Sí, claro, Borja. No tiene que ver los siete kilos de masa que hay en tu panza. Que te chasteo. Le estaba diciendo a este vato hace rato, güey. Le dije, güey, tengo como dos días carne inflamada. No sé qué comí. No sé qué. ¿Vas a ir al baño bien? Creo que no. Creo que ya estoy grande, güey. Ya voy de salida. No, güey. Ya le vamos a ponerle los trocitos que tú quieras de arracherita aquí encima. El vato se ve delicioso. Elige los más bonitos. Ya dime si quieres estar. Me clavaste esa canción, pa. A partir de aquí. Mira, nos comprometemos. Yo voy a escuchar más a los Beatles. Ándale. ¿Qué es para la comunidad de los Beatles? ¿Beatle-livers? No. Es que me da oso el que tienen. No lo quiero decir. ¿Qué es? ¿Lenners? ¿Sabes cómo se dicen ellos mismos? ¿Cómo? Yo no entro ahí porque me da cringe el término. Pero se dicen Beatle-maniáticos. ¿Beatle-maniáticos? Sí. No, es lo único que se llegó a hacer así como así sea sin llamar. Pero así digo, ay, güey, yo no soy de esos. A mí no. O sea, sí soy, pero no. O sea, yo sí me baño. Suena muy enfermo, ¿no? Sí. Como que tiene problemas mentales. De que, güey, haz otra cosa con tu vida. No escuches los Beatles todo el día. ¿Aún vas a ponerle la cebollita ya nomás encima? La cebolla. La cebolla. Y la cebolla, o sea, todavía está chiva porque trae de que todo lo que... En lo que se estuvo guisando la carne. Entonces, no se queda sin sabor. Está bañada, va. Está bañada. Está cochina. Pero eso es lo más sabroso del mundo. A mí me gustan las comidas atascadas. Sí. Dale. Ah, pero anduviste en el blog del Gordo, ¿no? Sí. Fui por la maruchan de elote, ¿no? ¿Qué? Te mames. Yo sí le dije, está bien grosera. Mira, yo no tengo ningún problema con esos platillos. Porque, pues digo, güey, pues está bien. O sea, qué chido que lo que lo vendan justo los puestos de elote y así venden. Qué chido. Pero a mí, en lo personal, no me gustan paratadas. No, no consumes eso. No, 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 no. No. ¿Sabes por qué no me gustan? No es por ser un mamador de cocina. Es demasiado, güey. O sea, sí, en la mañana desayuno caviar normalmente, pero... Tranqui. No, pero no soy fan, neta, de ese tipo de comida. Güey, me la estoy pelando por morderla. Ok. Vamos a pasar aquí a nuestra platita. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Yo, mira, a simple vista. No, es que esa se ve grosera, vato. ¿Neta? Sí. Se ve más aplastada. Se ve atascada. Nada más de verla, sí, sí lleva un 10. ¿En cuánto comprarías esta torta? ¿La neta? Ajá. Si me dicen que trae rachera, el cierre no lo voy a tener. No, güey, es cara. Güey, que unos 250, ¿no? Sí. 300 en barrio. Sí, va. Es mamador, así. Sí, va. No, así unos 250. Sí, está. 200 porque soy codo. Soy regio. 200 y regatíe, dice el Borja. 200 y acéptame 150, porque tengo que pagar el estacionamiento. Es que hay que considerar todo, ¿eh? Todo, todo, la gas. Ojalá, güey. No, está muy buena. O sea, se ve muy buena. Espera, vamos a ver si está chida. ¿Estás listo? ¿Qué dices? Yo siempre. Se llegó el momento. Tu momento soñado. A ver, la mía, ¿cómo se ve? No, la mía se ve con chinota, mirad. Sí. Como que todo revuelto. Bueno. Eso está mal. Vámonos. Espérate, ¿listo? Esto fue Daniel Borjas con Chef en Proceso. Aprovecho, viejo, vámonos. Güey. Voy a llorar. Estoy llorando a la cámara. Muy rico, güey, está muy rico. No me quedo bien. No, güey. Esto está... Excitante, de verdad. Ayer lo dije en el stream cuando le hice. Hay una mezcla ahora misma de sabores en mi boca que está explotando. Me está dando dirección. Y está haciendo... Guau, guau. Es una erupción en mi cerebro. Güey, es una grosería. Mira nada más. Se ve cochina. Está deliciosa. Ya con la mordida, ya está más rica con mis babas. Yo lo quería es meterlo en una licuadora. Casco. Con chocolada. No, qué carasco, güey. No, se vejo. Guau. Está deliciosa. Me gustó el toque de la cebolla. Le dio... Sí, lo sentí muy cabrón. Le dio como ese plus que no necesitaba. Que pienses que no necesitaba. Pero sí. Pero como que un saborcito extra, sí. No, güey. Pero el chicharrón... Estoy bien, pero... No. Viejo. Si la armas, viejo. Eres buen chef. Obviamente. Gracias. Bueno, es lo que esperaba, ¿no? Yo esperaba su opinión. No. Está buenísima. La verdad que sí la armé. La verdad sí armé un muy buen plato porque dije... O sea... O sea... Sí me quedé muy bien. O sea, en los videos sí decía que... Güey, está tu serio buen pedo. Voy a hacerle un buen platillo. No. Vas a llorar, viejo. Gracias. No, esto sí. Viejo. Un honor. Es un honor estar aquí. Es un honor haber recibido una comida hecha con tus hermosas manos. Con estas. Pero bueno. Vamos a dejar una meta de likes porque la neta estaría muy chido repetir este encuentro. Al dejarlo en una segunda parte. Así como lo hemos hecho con Millos y con otros invitados, ¿no? ¿Cuántas, viejo? ¿Cuántas te gustan? Unos 10.000 likes en YouTube. En YouTube. En YouTube 10.000. 10.000. 10.000 likes que hay en este video y hacemos segunda parte con mi queridísimo Daniel Bortas. Las chimichangas. Ah, son chimichangas. 10.000 likes y hacemos las chimichangas de Shrek. Sí. 10.000 likes y hacemos las chimichangas de Shrek con Daniel Bortas. Sí, llega. Viejo, gracias. Es un honor. Es de verdad. Es mi sueño. Cumplí mi sueño estar aquí. Ya saben, vayan a seguir al Bortas. Si están en la calle, llévense siempre un buen outfit porque si lo llegan a topar, que siempre eleven el precio. Y acuérdense. ¿Cuánto cuesta tu base, viejo? Nos vemos en una próxima receta. Algo bien. Güey, está delicioso, te mamás.